Hola y bienvenidos a Páginas Parlantes, el podcast donde la palabra escrita cobra vida. Yo soy Adrián Martínez y seré su guía en este viaje literario en el que, junto con Fernando Hernández, conoceremos las historias que viven en las páginas de los libros. ¿Qué onda Fer, cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También bien, aquí, batallando con el calor, pero todo bien. Diario, estamos batallando con calor. Qué calor, no mames, güey, ya estamos en casi octubre, finales de septiembre y no baja, vamos a ver. Pero bueno, la ropa de Shein está barata y está chido. Tardan un mes en llegar, pero está barato. Pero sí, funciona. Ahí la llevamos. Ah, ¿qué onda? Pues ahí nos estuvieron llegando algunos buenos comentarios. Gracias, gracias a todos los que nos ven y a todos los que nos apoyan, gracias por suscribirse. Se agradece mucho, hemos estado recibiendo seguidores. En este último que grabamos el pasado, Pedro Páramo, la verdad es que tuvimos buenas respuestas. Mucha gente incluso se animó a verlos, los pasados. Se agradece muchísimo. Gracias, gracias. Que nos estén viendo. Ahí, Cintia, Alex, un gustazo, muchas gracias. Agradecen los buenos comentarios. Saludos, saludos a toda la bandera. Todos, todos. Bien, entonces, ¿empezamos? Empezamos. Arre. En las trincheras de la literatura, donde los cañones de las palabras a menudo estallan en estrepitosas confrontaciones, se encuentra una obra singular, que como un cartucho, contiene una carga explosiva de significado. Hablar de cartucho es adentrarse en el territorio literario de Nelly Campobello, una autora cuya pluma trascendió las barreras del tiempo y las convenciones del género, y cuyo título es lo mismo se convierte en un enigma retórico de doble sentido. En el umbral de la Revolución Mexicana, un conflicto que hizo temblar los cimientos de la nación y dio lugar a innumerables historias épicas, Nelly Campobello emerge como una voz única en un coro de testigos. Como si sostuviera un cartucho de dinamita en sus manos, la autora nos invita a contemplar desde una mirada infantil una perspectiva a menudo olvidada en medio del estruendo de los cañonazos y el fragor de las balas. Es aquí, en La inocencia y la vulnerabilidad de la niñez, donde Campobello despliega su magistral narrativa. ¿Pero qué es ese cartucho al que aludimos? Es un término que posee un intrigante doble sentido, un juego semántico que refleja la aguda observación de Campobello y su capacidad para capturar la complejidad de su época. En un sentido, es el cartucho que carga el fusil, el elemento esencial en la trinchera de la batalla, el símbolo del conflicto y la lucha. Pero en otro sentido, es el cartucho de una cámara, una imagen que captura instantes efímeros y eterniza memorias, una ventana hacia el pasado que se abre para revelar el alma de una época convulsa. Nelly Campobello, como escritora pionera en un mundo dominado por la pluma masculina, es la primera mujer en atreverse a escribir sobre la Revolución Mexicana, y su legado es una invitación a explorar el otro lado del conflicto, el de los no ciudadanos en términos de Mary Louise Pratt, donde las vidas de los civiles y los sueños de los niños quedaron atrapados en medio de la tormenta. Y bueno, vamos a hablar entonces, como ya mencionamos aquí un poco en la introducción, de Cartucho de Nelly Campobello, relatos de la lucha en el norte de México. Toda esta parte de la revolución, entre villistas y demás, caudillos. En su mayoría, sí, así es. Haciendo como alusión a estas fechas, aún estando en... Pues, patrio, ¿no? Patrio, más bien, sí. Sí, porque hablamos de la revolución, estando en septiembre, mes de la independencia, ya sabemos, pero... Sí, ya, se sabe, pero... Pero... Pues es literatura mexicana, ¿verdad? Porque la verdad es que no sé si en noviembre, cuando sea el mes de la revolución, vayamos a volver a tocar literatura mexicana, porque pues es un mes de diferencia, entonces vamos viendo a ver qué onda. Pero mientras, aprovechamos para hablar de Cartucho. De Cartucho. Pero bueno, entonces, ¿quién fue Nelly Campobello? Francisca Ernestina Moya Luna, mejor conocida como Nelly Campobello. Nació el 7 de noviembre de 1900. Ya desde aquí hay conflicto con Nelly Campobello. ¿Por qué? Porque en su biografía, ella decía que había nacido en 1909. Pero los historiadores y todo el rollo, ya después de algunas investigaciones, encontraron, creo que su fe de bautismo, el papel que te dan cuando te bautizan. Y ahí descubrieron que realmente nació en 1900 y no en 1909, como ella decía. Entonces, vamos a ver que a lo largo de su vida hay como muchas cosas ahí, pues no sé si decirlo turbias como tal, pero sí como confusas. Entonces, bueno, lo que sí sabemos es que la infancia de Nelly transcurrió en un ambiente acomodado, pero la revolución no conoce fronteras de clases. El conflicto llegó a su vida tempranamente. Estalló en 1910. Y a una edad en la que muchos niños disfrutan de inocentes juegos. Nelly Campobello se encontraba en medio de los enfrentamientos armados y la agitación política. Después de la muerte de su madre, la familia Campobello, bueno, no era Campobello, pero se trasladó a la Ciudad de México, donde el destino le tenía reservado una vida inusual. En la capital, Nelly se introdujo en el mundo de la danza una pasión que florecería y la llevaría a dejar una marca indeleble en el ámbito artístico mexicano. Su viaje en este mundo comenzó con la tutela de Letty H. Carroll, una coreógrafa estadounidense pionera en la enseñanza de la danza en México. Aquí, Campobello descubrió su amor por la danza y empezó a forjar su camino en el arte del movimiento. Nelly y su hermana, Gloria Campbell, o Campobello, rápidamente se convirtieron en figuras prominentes en la escena cultural de la época. Su gira por la Habana, en Cuba, las llevó a encontrarse con el embajador mexicano, Carlos Trejo, no el de los fantasmas, sino Carlos Trejo, lerdo de Tejada, quien más tarde asumió el cargo de secretario de Educación Pública en la SEP, y dio inicio a un proyecto de danza nacional en el que ambas hermanas, tanto Gloria como Nelly, desempeñaron roles esenciales. Campobello, además de sus actuaciones, compartió su talento enseñando danza en la Casa del Estudiante Indígena, contribuyendo así al crecimiento de la danza en México. Uno de los momentos culminantes en la carrera de Campobello fue la creación del ballet 30-30, una coreografía encargada por el mismo presidente Lázaro Cárdenas para conmemorar la Revolución Mexicana. En esta obra, Nelly no solo fue coreógrafa, sino que también asumió el papel de la Revolución misma, mientras que los niños indígenas representaban al pueblo. En 1932 se fundó en la Ciudad de México la Escuela de Danza, la primera institución pública dedicada a la enseñanza de la danza en México, y Nelly Campobello asumió el papel de directora en 1937. Y su liderazgo transformó la institución en un centro educativo de renombre que formó a numerosos bailarines profesionales. La escuela evolucionó con el tiempo y se convirtió en la Escuela Nacional de Danza Nelly y Gloria Campobello del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Un homenaje adecuado a la influencia duradera de Nelly en la danza en México. Pero Campobello no solo dejó huella en el mundo de la danza, su pluma también trascendió épocas, que es realmente lo que nos toca a nosotros. En 1931 publicó Cartucho, una obra literaria excepcional que se destaca por ser uno de los primeros relatos sobre la Revolución Mexicana escritos por una mujer, como ya había mencionado. A través de la voz de una niña que observa los horrores de la guerra, Campobello revela una perspectiva íntima de un conflicto brutal. Su obra literaria se extendió a la historia de Francisco Villa con apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa, así se llama su libro, basada en documentos proporcionados por la esposa de Villa, por la última, que es Austerberta Rentera. Nelly Campobello fue una pionera en más de una dimensión, desafiando las restricciones de género de su tiempo y dejando una huella profunda en la danza y la literatura mexicanas. Su legado perdura como un testimonio de su capacidad para forjar su propio camino en un mundo dominado por hombres y como una voz que resonará en las páginas de la historia de México. Sin embargo, su vida también estuvo marcada por la tragedia, ya que desapareció en 1984 y fue privada de su libertad hasta su muerte, que fue presuntamente en 1986. A pesar de las obras que rodearon sus últimos años, su contribución a la cultura mexicana sigue siendo incuestionable. Nelly Campobello, una voz única en medio del estruendo de la revolución y los pasos de la danza, sigue siendo un faro de inspiración para las generaciones venideras. Y aquí, te contaba ahorita antes de empezar a grabar sobre precisamente como este último incidente, en donde según estuve ahí revisando y leyendo, parece ser que dos de sus estudiantes, bueno, una de sus estudiantes junto con su pareja, pues fueron quienes secuestraron, que me parece que eran quienes estaban encargados de apoyarla y todo, y pues terminaron privándola de la libertad. Durante unos años hubo, me parece que, un juicio y todo el rollo, ahí se perdieron muchas de las obras de pinturas que tenía Nelly, que eran de Siqueiros, me parece, de Diego Rivera, así como de grandes muralistas, ella tenía muchas en su casa. Y cuando esta gente las, ahora sí que las secuestra, por decirlo de alguna manera, también desaparecen sus obras. Y eso se hizo un bronco nonón, hay también por ahí en La Jornada, hay un artículo de Lenya Poniatowska, en donde habla acerca de este rollo años después, creo que es en el 98, me parece, es que... que hablan acerca de, como de este rollo, porque Nelly había, creo que dejado por escrito, que esas obras las iba, no sé si a donar o a regalar o algo así, a un, creo que a Bellas Artes. Y esta gente decía que no. Entonces fue como de, no, pues es que nosotros los tenemos. Entonces, pues ahí hubo un pedo, porque fue un robo federal. Porque esas obras, de acuerdo con lo que había escrito Nelly, este... se le donaron a... pues al Estado. Ya eran parte del Estado. Estos güeyes le robaron al Estado. Fue todo un pedo al final. La verdad es que no sé exactamente en qué quedó, pero así, entonces también ella se vio envuelta en esto. O sea, la gente no supo realmente cuando se murió. Por eso aquí es como, presuntamente se murió en tal fecha, ¿no? Porque desde el 84, no sabían qué pedo con ella. Ok. Cuando se hizo el juicio para ver qué onda con ella, ellos, los cuidadores, no la llevaron al juicio, no la quisieron presentar. Por eso en parte que la pudieron haber envuelto en cómplice o algo así, ¿no? Se hizo un cagadero, incluso está la misma... Ay, por aquí lo mencioné. Se me olvidó su nombre. ¿Dónde está? Bueno, se habla pues como lo pone a todo, es que lo menciona. Ajá. Y se me perdió, ¿eh? Ay. Y Mary Louise Pratt, en un artículo que escribió también, lo retoma como esta parte precisamente, como de que ella, primero su obra se vio como opacada, digamos. Uno, porque era mujer, porque hablaba desde una postura villista, después del conflicto que ya no estaba para nada bien visto. Ahorita vamos a tocar un poco sobre eso. Y por el estilo de narración que tiene, que también ahorita voy a profundizar un poco en ello. Entonces, o sea, hay como muchas cosas por las que ella se vio, o su obra más bien, no se impulsó como las de otros, ¿no? Y que no digo que se escondió o ese tipo de cosas, pero sí no se promovió, pues. Ok. Y eso, pues, o sea, como que se le, de alguna manera se le invisibilizó cuando sacó cartucho y las manos de mamá, se llama, es otro libro también de ella, y al final de su vida vuelve a pasar algo similar, ¿no? O sea, como esto la desaparecen y realmente no hay. O sea, sí hay muchos movimientos, incluso surgen fundaciones que se llaman, es como de, te buscamos Nelly o dónde está Nelly o algo así, o sea, hay como varias fundaciones, sobre todo en Parral, en Chihuahua, ¿de dónde es ella? ¿De dónde es? y pues ahí se hace pues todo un rollo alrededor de la desaparición de Nelly, que al final realmente no es como que se haya esclarecido gran cosa. O sea, pues determinamos que se murió en tal fecha. Pero sigue siendo un misterio. Sí, sí, a pesar de los grandes aportes que sí tuvo, por ejemplo, tanto a la literatura, porque se habla de que es la primera escritora moderna de México, y pues a la danza, ¿no? Al menos como la más libre, ¿no? De hablar como de esta, como darle otro sentido a la revolución. Es la primera que se animó a, o más bien la primera que hubo que, que hablaba, hablaba distinto sobre los villistas, como toda esta idea que se le tenía de los malos, los, los bandidos, todo. Sí, se busca humanizarlos de alguna manera. Que, que muchos autores antes estaban como en contra, o es como, a ver, por qué estás hablando cosas buenas si realmente son los malos, ¿no? Sí, es que vamos a hablar un poco con esto, pero, pero de ahí empezamos con el conflicto. decía moderna en el sentido de la forma de escribir de Nelly, que yo creo que si quieres mejor vamos avanzando y como vamos aclarando todo eso. Entonces decía, este libro está conformado por una serie de relatos que no son cuentos, pero tampoco son crónicas. Sí, como bien apunta Juan Villoro en una ponencia que da en el, en YouTube por ahí, se los voy a dejar en las, en la descripción, porque se me olvidó ahorita el nombre del canal. Sí, son prosas apátridas, en el sentido del peruano, Julio Ramón Ribeiro, que define las prosas apátridas, en su libro, como textos que no se ajustan cabalmente a ningún género, pues no son poemas en prosa, ni páginas en un diario íntimo, ni apuntes destinados a posterior desarrollo. Carecen de un territorio literario propio. Sí, en este sentido, Villoro, en esa ponencia que da, las, como que amalgama las, los textos de cartucho, con las prosas apátridas de, de Ribeiro, que es un libro completamente en donde él, pues tenía un montón de escritos y los junta y los hace un libro, pero lo que él dice es eso, no son ni cuentos, ni espiarios. No hay secuencia. No, o sea, son simplemente... Vivencias. Ajá, o sea, algo que tenía... Pensamientos. Ajá, y lo que hace Nelly, es, de acuerdo con, con Villoro, es algo parecido a eso, pues como, no son cuentos en el sentido estricto de la palabra, o sea, tienen visos de, de realidad, porque es, pues un conflicto bélico que sucedió, en el que ella efectivamente vivió, sí, es un personaje que participa en, en los cuentos, la mayoría se ve y menciona que quien se los transmitió fue su mamá, porque pues también ella estaba chiquita, entonces la mamá es la que va y hace cosas, y la que participa y la que hace, como, pues es un personaje bastante importante, pues, y, y no son crónicas en el sentido estricto de, de la palabra, de lo que sería una crónica literaria, o sea, porque, pues tampoco tienen como, una temporalidad definida, nunca nos dice como de, ah, en tal año pasó esto, en tal lugar, no, es como de, bueno, pues no me acuerdo, más o menos, así, así, o sea, le da mucha importancia a lo sensible, como, sabe que era de día, sabe que era de noche, o sea, y lo menciona, pues la guerra duró más o menos tanto, o sea, la batalla duró más o menos tanto tiempo, o sea, pero una crónica, pues en estricto sentido, lo que te diría sería como, en la batalla que duró tantas horas, de tal a tal momento, sí, el día fulano de tal, en el año, en el lugar, o sea, como todos esos datos no los tiene, entonces, por eso tampoco se puede decir que es una crónica, pero te digo, pues no es un cuento tampoco, no es nada de eso, entonces, es muy difícil encajarla en un, en un género, por eso, me parece muy acertado lo que hace Villoro, que dice, pues son apátridas también, no tienen un género definido, pueden, no encajar en ninguno, sí, porque, así como los poemas, prácticamente un poema no tiene como tiempo, o al menos, no, no se ensañan, en una temporada, simplemente hablas, ¿no?, de las rosas preciosas, y bla, bla, y puedes discernir a partir de lo que está diciendo, qué época del año es, y entiendes, no entiendes, como, o sabes que hablas sobre una persona, o sabes que hablas sobre un objeto, algo, lo que sea, pero, tal cual, como no, no hay fecha también, entonces, tampoco, como no hay esa crónica, o no recae, podría centrarse que tampoco es un poema como tal, aunque de repente, y habla, parece ser que medio habla en prosa, sí, sí, hay como ciertas cosas, que se escuchan, ajá, como lindo, como lo, en lo poético, pero, como dichos también, que de repente, como decíamos con Juan Rulfo, en el episodio pasado, también hace esto de que, habla en el lenguaje que habla la gente, exacto, o sea, usa palabras de, así, coloquiales, y como son recuerdos, es más bien como recordar, qué fue lo que dijo, aquel caudillo, no, es como, sí, porque incluso, hay muchos cuentos, en los que, dice como de, pues estaba diciendo algunos nombres, pero la verdad es que, ni siquiera me acuerdo que eran, o creo que dijo algo ahí, que era importante, pero pues no, porque, y es importante por la expresión de mi madre, ¿no? Ajá, ajá, ahí me brincó, pero no, y es importante entender que, precisamente, están escritos, desde la mirada de la niña, ajá, exactamente, eso es, eso es importante, porque, no lo está haciendo a conciencia, este, en ese presente, la está haciendo, con una mirada, de una niña, y está prácticamente relatado, hacia, qué es lo que ella, a su corta edad, veía, qué era lo que estaba pasando, entonces, está narrado como, está bien, porque lo ves y dices, bueno, entiendes tú perfectamente, qué puede estar pasando, pero como te lo relata la niña, es como, sí, sabes que, es lo que ella vio, y lo que ella entendió, esa inocencia, se sigue manteniendo, en todo el libro, pues, hablando, de un, un tema, en la, en México, que pasó, pues, en esta, en la revolución, sabiendo que estás en medio de la guerra, y sabiendo que todo el tiempo, está pasando, es como, es chale, pobre niña, ¿no? Sí, claro, 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 porque son, o sea, es violencia, en su máxima expresión, sí, y es, es eso, eso es muy importante, que, que no debemos de perder de vista, que lo estamos viendo desde, la perspectiva de la niña, déjame continuar, y para, para adentrarnos, porque también quiero hablar de eso, además de estar escritos, desde la perspectiva amoral, de la niña, que fue Nelly Campobello, y esto, aporta una visión, completamente diferente, desde, perdón, completamente diferente, de lo que, hasta entonces, se acostumbraba, en la literatura mexicana, Nelly Campobello, pretendía reivindicar, la figura, de Francisco Villa, ya que era una villista declarada, como podemos ver reflejado, en sus escritos, incluso me parece, que una de sus biografías, se llama, la centaura del norte, no, Francisco Villa, era el centaura del norte, o sea, ella, abiertamente, era villista, no, y además, en una época, en la que ser villista, estaba, bastante mal visto, no, porque, pues al fin de cuentas, Villa fue el que perdió, entonces, por lo anterior, es importante señalar, que las personas, somos un amplio espectro de grises, y no solo blancos y negros, que es como se nos ha contado, la historia en su mayoría, por lo menos, a todos los que no nos dedicamos, a estudiar historia, en la educación básica, que hemos tenido, la historia, tiende a contársenos, como héroes, y villanos, y eso, a mí, personalmente, me parece algo, completamente errado, porque lo que hace es eso, nos hace creer, que hay gente buena, y que hay gente mala, y que entonces, la gente mala, es mala cuando duerme, mala cuando come, mala cuando, por el simple hecho de vivir, es mala, sí, o sea, es mala todo el tiempo, y la gente, no somos así, no existen esas, esas personas, por eso es que, por esa, esa visión, dicotómica, que tenemos, es que luego, resulta tan complicado, por ejemplo, creer que una persona, hizo algo malo, porque es como, ahorita que estás, están surgiendo, todas las denuncias, por acoso, por abuso, por todo este tipo de cosas, y entonces, la gente cercana, a ellos, dice, es que, conmigo siempre se portó muy bien, conmigo siempre, a mí siempre me trató muy bien, entonces, yo no creo que haya pasado, es como de, pues sí, güey, o sea, no va a ser así contigo, no es porque, viva siendo malo, con todo mundo, no, o sea, simplemente, es una persona que, pues, no sé, comete malas acciones, ¿no? Por decirlo de alguna forma, entonces, lo mismo en el caso contrario, no hay personas que viven una vida completamente heroica, no, pues es una persona normal, que tiene un acto heroico, ¿no? Como, me acuerdo que salió en redes, un niño que, creo que a su hermana, la atacó un perro, y entonces el niño se metió a defender al perro, y al final al, al hospital llegaron hasta los Vengadores, ok, ¿no? Pues, ¿al perro? ¿Defendió al perro? No, defendió a la niña del perro, y pues andaba todo mordisqueado, y fue gacho al morro, y se hizo famoso en redes, y entonces llegaron precisamente los, los Avengers, los de las películas, sí, y fue el Capitán América, fue Thor, fue Iron Man, todos ahí como de, ah, qué chingón, y a tomar su foto, y así como de, este niño es un héroe, y la verga, pero sí, pero ese niño, esa es su acción heroica, sí, no es como que él viva su vida siendo un héroe, y eso no existe, es que, te reprendan, ¿te acuerdas del niño, el héroe? Ajá. ¿Te acuerdas cuando a lo mejor ahorita el niño, pues ya está más grande, ya es un adolescente, y tú vas a ver. Es una persona. Que ha hecho de su vida, ¿no? claro, pero. Que incluso después pueden hacer algo completamente reprobable, y es como, ay, ¿cómo es posible ser un héroe? Pues sí, en ese momento, o sea, pero ya ahorita, es otra, entonces, por eso digo, es importante identificar estas cosas, ¿sí? Somos un amplio espectro, y no podemos definirnos como buenos y malos, ¿sí? Sin embargo, para más información en lo tocante a Doroto Arango, a Chovilla, y su leyenda, les recomiendo que lean a Reidesel Mendoza, sobre todo su libro Crímenes de Francisco Villa, o en su defecto, si no quieren leerlo, pueden ir a escuchar los geniales episodios que tiene Leyendas Legendarias, en los que se habla sobre Villa, ¿sí? que la verdad es que yo no soy villista, yo no me asumo como villista, no me cae bien, no lo quiero, pero, pues es importante conocer, desde diferentes perspectivas, ¿no? y bueno, algo más respecto a eso. Sí, es nada más como adentrarnos a, tener en cuenta que, no es por defender a los villistas, definitivamente, incluso creo que en el libro, en el list, y más autores, este, lo que se dan cuenta es que, no, o sea, no como tal, se considera no villista, simplemente lo que pasa es que, entiende la parte humana de la gente, entiende la parte humana de estas personas, de los que iban, y porque incluso, pudo haber sido la persona que hubo en la historia de los pocos relatos que cuenta, pero después te dice, dice, yo lo vi pasando, y estaba borracho, y de repente llegó, y me saludó, me sonrió, y entonces yo lo esperaba ver, y de repente cuando ya lo vi fusilado, es como pobrecito, pobrecito, no, es como, no sé por qué me dio lástima, pero, siempre me sonreía, y era buena persona, pero pues bueno, al final de cuentas, era alguien que, iba y hacía desorden, y trataba, y violencia, y demás, y demás, entonces dices, bueno, o sea, qué pasa, qué haces, como, en qué punto de la balanza lo vas a poner, pues está difícil, simplemente era una persona que, en ese tiempo, claro, estaba, luchando, por alguna razón, como todo mundo lo hace, incluso por gusto, también es una razón, pero, incluso por gusto, cada una de estas partes, nos cuentan una gran cantidad de narraciones, y es por esto, que decidí hablar solamente de algunas, así que no vamos a abarcar todas, en este episodio, no sé si más adelante, hagamos otro, donde hablemos de, de los demás, yo creo que no, pero, más bien ustedes, díganos si quieren, si quieren que hablemos, de, un poco más, de Cartucho, el primero del que vamos a hablar, es también el primero que nos, que nos narra Nelly, y se llama, él, cito, Cartucho no dijo su nombre, no sabía coser, ni pegar botones, un día llevaron sus camisas para la casa, Cartucho fue a dar las gracias, el dinero hace a veces, que la gente no sepa reír, dije yo jugando debajo de una mesa, Cartucho se quitó un gran sombrero, que traía, y con los ojos medio cerrados, dijo adiós, cayó simpático, era un cartucho, fin de la cita, y es precisamente esta parte que decías, como, ella estando en el lugar, convivía con la gente, entonces, si, pues estaban más humanizados para ella, que para alguien que lo ve desde afuera, el cartucho, junto con su regimiento villista, se queda a vivir en el pueblo, en donde convive con la familia, carga a la pequeña Gloria, la hermana de Nelly en sus brazos, y le canta canciones, dice que se convirtió en cartucho, por causa de una mujer, una tarde, mientras tenía a la pequeña Gloria en sus brazos, aparecen los carrancistas abriendo fuego, y Cartucho, sin soltar a la niña, responde al fuego, hasta que alguien se acerca, y se la quita, Cartucho se queda en la esquina, disparando, y todo el pueblo se encierra en sus casas, al cabo de unos días, la madre de Nelly, le pregunta al filósofo José Ruiz, por el cartucho, y este responde, cito, Cartucho ya encontró lo que quería, no hay más que una canción, y esa era la que cantaba Cartucho, el amor le hizo un cartucho, nosotros, cartuchos, dijo en oración filosófica, fajándose una cartuchera, y aquí, pues es esto, Nelly, con este cuento, con esta narración, nos presenta, a los cartuchos, que los cartuchos, desde donde yo lo entiendo, son, pues estas personas, que estaban en el ejército, que como tal, o sea, se vuelven insumos en la guerra, se vuelven, desechables, y una herramienta más, como un cartucho, tal cual, sí, sí, entonces, aquí la frase que da, José Ruiz, el filósofo, sí, que es, pues precisamente eso, dice, nosotros, cartuchos, nosotros somos cartuchos, todos somos cartuchos, somos, desechables, sí, sí, completamente dispensables, no, o sea, no, no nos necesitan para hacer la guerra, somos un número, y lo que le da la importancia, él consiguió lo que quería, él, donde está, bueno, donde sea que esté, no, no importa donde esté, sino importa lo que él consiguió, sí, así es, cuál era su propósito, ¿no?, reclamando un poco, nada, personas afín, el segundo cuento es, el Kirili, el Kirili, el Kirili, es otro de los cuentos correspondientes a la primera parte del libro, y nos narra la historia del mismo, Kirili es un hombre alegre, richarachero y vacilón, le gusta cantar y logra enamorar a Chagua, una jovencita del lugar, siempre que hay balaceras, hace lo posible para que todos lo vean tirar balazos, habla de sus combates, y cuenta que solo mata enemigos de rangos altos, nunca un soldado, aunque sus colegas le recriminan por mentiroso, el típico compa de, no, yo llegué y llegué con el chido y le hablé, tú estabas ahí escondido, su mamá, la mamá del Kirili, doña Magdalena, lo quiere mucho, un día, mientras Kirili se baña en un río, le avisan que ya viene el enemigo, pero él hace caso omiso, y se queda en el agua donde lo acribillan, tras enterarse, la Chagua guarda luto, y termina como mujer de la calle, y doña Magdalena, todavía llora por él todos los días en su casa, cito, pero el Kirili se quedó dentro del agua enfriando su cuerpo, y apretando entre los tejidos de su carne porosa, unas balas que lo quemaron, entonces es como esta parte, o sea, insisto, en precisamente esta humanización que hace ella de las personas que están en la guerra, de los cartuchos, vaya, de los anónimos, porque en otros relatos correspondientes también a la revolución, son los villistas, o los carrancistas, o sea, así, los unifica a todos como los héroes, los capos, los grandes, villistas, carrancitas, bla, 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 pero esa conjunción es Kirili, esa conjunción es tal, esa conjunción es tal, es él, son ellos, entonces es darle la importancia a que, o más bien entender, que así como en ese tiempo también los obradoristas, que es como, sí, hay personas que igual están muy, muy enfocadas en nuestro presidente, y están como cegadas en lo de ser, sea lo que sea, pero también hay fanáticas, exactamente, pero también hay personas que claro, apoyan la, la, la causa, pero no están de acuerdo con muchas cosas, y simplemente están haciendo otras cosas que sí valen la pena. Claro, claro, y es, eso puedes entender, a cada persona en su contexto, vaya, sí, cosa que es realmente muy complicada, porque son muchas personas, sí, pero, o sea, es como evitar esa generalización, ¿no? Como es que todos los, X cosas son así, y es como, no, güey, no necesariamente, o sea, conoces a uno, y a partir de ahí, y ya crees que todos son así, pues no, 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 entonces, acá, eso es lo que yo rescato mucho de la obra de Nelly, ¿no? O sea, el hecho de que le pone nombre a, pues ahora sí que a los muertos, güey, o sea, a los números, a los daños colaterales, a las personas que estaban ahí por diferentes motivos, como habla, por ejemplo, de primero, que se hizo así por una mujer, ¿no? Y en el cuento, él lo dice, así como, pues yo estoy aquí porque, por un desamor, ¿no? Y entonces ahora me viene para acá, porque pues tampoco tengo más que hacer. Sí, entonces, como la parte donde defiendes a la niña, ¿no? Cuando estás en medio de la batalla, y tirando plomazos en medio de la calle, pero agarraste a la niña y no la soltaste, es como, también la parte de... Ahí es, se me hace como más inconsciente, porque trae a la niña abralada, y de repente empiezan los balazos, y en vez de dejar a la niña, como que fue en el momento... Se va con la niña a tirar plomazos, hasta que alguien le dice, ajá, ajá, y es como de, sí, ¿no? Ahí te va, ten, pero fue en el rato de, no lo voy a dejar ahí, Beto a saber qué tantos años tenía de niña, Beto a saber, la niña no entendía, pudo haberse atravesado, cruzar, por eso dijo, mejor medio la cuido con mi cuerpo, y trato de que no haya... o no se muera, ¿no? Sí, sí, también es como otro... Sí, porque no lo aclara como tal, nada más es así, precisamente por eso, porque estamos hablando de que quien lo cuenta es una niña, exacto. El siguiente es el Coronel Bustillos, así se llama. El Coronel Bustillos es un hombre güero y bigotón, que cuando visita Parral, porque todo esto transcurre en Parral, Chihuahua, en la calle La Segunda del Rayo, que es en donde vivía ella, pasa la mayor parte del tiempo en casa de Nelly. Aquí nos enteramos que la madre de Campobello apoya a Villa, al grado de enojarse cuando se habla mal de él. Por otro lado, el coronel no es que lo odie, pero no le tiene un especial afecto, a pesar de estar con él. Cito. Él creía que Villa era como cualquiera, y que el día que le tocara morir, moriría igual que los otros. O sea, no era el superhéroe. Ajá, sí, pero sí lo tenían muchos como enviosado, ¿no? Como por ejemplo la mamá de Nelly, que era como, no, no, es que el general Villa, es como el pasapresidente. Sí, o sea, es como, güey, pues sí, el complejo de Mesías que tenemos, es como, déjalo de lado. Entonces era lo que hacía este güey, veía a la persona que tenía enfrente, ¿no? O sea, como persona. Sí, sí, como un igual, como, muy igual que yo, muy igual que él. Que todos. En la casa, la madre de Nelly tiene palomos, que el coronel Bustillos disfruta ver. A uno en particular, no bravo y guerroso, que se convirtió en el terror de los demás, un día lo llamó un Pancho Villa. El coronel Bustillos le dice, este sí es un Pancho Villa, este sí, nomás anda ahí cagándole el palo a los otros. Y a partir de ese momento, la madre de Nelly siempre le hace cariños a ese palomo, su Pancho Villa. Su Panchito. Hasta que un día, el palomo aparece muerto de un balazo en la cabeza. Por lo que su madre se enoja, pero a Nelly no le importa, igual lo asan y se lo comen. Cito. Nosotros lo asamos en el corral, en una lumbre de boñigas, el coronel Bustillos nos ayudó a pelarlo. Yo creo que él mismo fue el que le tiró el balazo. En una ocasión, luego de terminada la guerra, el general le pregunta a la madre, ¿Quién mataría a su Pancho Villa? Así. Porque a Pancho Villa también lo mataron, o sea, como que... Hace el juego entre el palomo y... Ajá, sí, sí. Sí. Y, pues precisamente, a Pancho Villa lo mataron por un... O sea, fueron sus mismos hombres, pues, los que lo entregaron. Entonces, es como un chiste de mal gusto en ese rato. ¿Quién lo mataría? Sí, o sea, ¿quién mataría a su palomo y a Villa, a Villa verdadero, ¿no? Bueno, no, a Doroteo Arango. A Doroteo Arango. Sí, ¿Quién lo habrá matado, ¿no? ¿Quién conspiró contra él? ¿Quién se puso? Y como dejando entrever que él, como no le tenía mucho cariño, también pudo haber estado ahí metido. Sí, sí, sí. Está... Una indirecta como para inculparlo, pues. Ajá. Sí, sí, sí. El siguiente es Las Cintareadas de Antonio Silva. Y este... Hijo de su pinche madre. Antonio Silva, jefe de la Brigada Villa. Un hombre valiente, alto, moreno, prieto, dice Nelly, y con una pierna más larga que otra. O que usa un tacón para que quede nivelado. Así es como lo describen Nelly Campovello. De este hombre, famoso en parral por cintarear a los malcriados, cuenta que en una ocasión le llevaron a un prisionero. Le bajaron los pantalones y lo recargaron en un poste. Cito. ¡Ay, Diosito! Decía el volador. Y muy grande, hijo mío. Así rezaba el volador y así le contestaba el prieto general. Cuentan que la espalda de repente se dobló. Sí, lo entonces dijo el volador. Ya se me marchitó el cíntaro. Anda, vete y súbete el pantalón y no vuelvas a andar haciendo esas travesuras. Porque un día, para que se les quite lo alburucero, les quebró un cíntaro en las nalgas. Al cabo de un tiempo, llegó la noticia de que el general Silva murió por una discusión de unos caballos. Cito. Cuando se supo la muerte de Antonio Silva, mamá lloró por él. Dijo que se había acabado un hombre. Era un cabrón. Sí. Y hacía ver a las mujeres en ese tiempo, los hombres como, yo hago y deshago, y por ley de mis huevos voy y hago, y por eso, ¿no? Es el momento de hablar y reprimir eso. Y aparte, era el que los castigaba, y los castigaba así, a fajazos, a madrazos en las nalgas y en la espalda, y agarraba el cinturón y les pegaba, y de dónde les... Sí, sí, sí. Entonces, y así los describe, como los malcriados, o sea, como si fueran niños. Sí, sí, como el hombre, él es el hombre, tú eres el niño, y yo mando. Y precisamente por eso, también podemos ver ahí como, pues un poco de la mamá, de Nelly Campobello, que es precisamente como de, ay, ese sí era un hombre. Ese sí era un hombre. Sí. Como, señora, pero claro, eran tiempos distintos, donde eso... Hijo de su tiempo, así es. Eso era bien visto. Donde pegarles a los hijos, era la solución para enderezarlos, ¿no? Y enamorar. Ajá, además. Que me peguen, y así como los agarra ellos, los cintarás. Ay, carajo. Alguien me, general. Imagínate, de ese tiempo. Ay, carajo. Sí, sí, así es, así es. Sigo. Cuatro soldados sin 30-30, se llama. El 30-30 era la carabina, ¿no? El rifle. Nos cuenta la amistad fugaz de Nelly con Rafael, un soldado apostado en el cerro de la iguana, un muchacho flaco y mal vestido que pasaba cerca de la casa de la familia y un día, sus sonrisas se emparejaron, la de Nelly y la de él, que lo vio pasar y se sonrieron juntos, ¿no? Como la niña lo ve tan flaco, le regala unas gorditas de harina, a lo que él agradece, y después se va. Mientras ella lo ve alejarse, piensa, mientras se ríe, que lleva puestos los pantalones de un muerto, porque no le quedan, parece un espantapájaros, como que se puso la ropa que encontró de alguien. Después de un largo combate, vienen los soldados cargando al único muerto de ese combate en una camilla, y cito, me quedé sin voz, con los ojos abiertos, abiertos, sufrí tanto, se lo llevaban, tenía unos balazos, vi su pantalón, hoy sí era el de un muerto. Sí, es que tiene eso, pues, porque sí, sí, tienen ese dejo de, de cuento, que es como cerrar con un twist, que dices, hijo de su pinche madre. Sí, sí, pero, como pequeñas mini historias, ¿no? O sea, este libro sí te lo imaginas, imagina ahora que en este tiempo de series y programas. Ándale, 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 cada cuentito es un capítulo. Exactamente, es como, como tipo Black Mirror, que de repente estás viendo algo, y, y termina, es como de, ay, se murió, ¿por qué? ¿no? Y esta parte es lo mismo, ves, imagínate un clip que se hiciera de esta parte donde vas, lo ves, ah, le voy a regalar unas gorditas, este que de ahora me sonríe, y de repente se ve detrás y los pantalones medio agrandados, y dice, a lo mejor se lo quitó a alguien, ¿no? Alguien que murió, y de repente lo ves muerto, es como, oh, no, ese, mal sabor de boca que te queda al final, y dices, ay, y, sí, o sea, y no hay que olvidar que, es una niña, eso, eso, estás hablando de una niña de, diez años, exacto, imagínate tú a los diez años, no, ver cómo, cómo veías la vida a tus diez años, pues, es prácticamente como lo está narrando, pero vivir, a los diez años, en una época así, donde todos los días veías muertos, o sea, era normal, vaya, bueno, es que, es que en el norte les han pasado cosas bien horribles, la verdad, o sea, esto, hace, ¿qué? ¿100 años? Este, pero, todo el, el pedo de los cárteres, y del narco, y de todo eso, o sea, en, en lugares así, como pueblos pequeños, o así, en donde, pues, de repente, se empezaban a balasear, ahí, de la nada, entonces, ay, perdón, dice, Villoro, también en esa misma ponencia, que les digo que se va a dejar ahí abajo, espero que no se me olvide, él, háblanos sobre esto, precisamente porque, vamos viendo cómo a lo largo de, de las historias, se mencionan diferentes cosas, que tienen que ver con eso, con la normalización, de la violencia, porque viven en ese contexto, entonces, él menciona, que eso se asimila, a los, pues, las crónicas, en las que se narra, que los niños juegan con cartuchos, o sea, con, con casquillos de balas, con casquillos, ahorita, o sea, en 2010, cuando fue, como la explosión de, de la guerra contra el narco, todo ese tipo de cosas, que estaba más fuerte, de los Zetas, y eso, en los pueblos, entonces, veías a los niños, ahí, jugando con casquillos de bala, yo me acuerdo, que cuando yo estaba niño, en el lugar, en donde mi mamá trabajaba, este, de repente, había casillos de bala, en la calle, y, yo, cuando supe que era, cuando yo los conocí, fue como de, ay, no más, mira esto, y así, y ya, esto que es, no me acuerdo a quien le pregunté, y me dijo, ay, es un casquillo, wey, deja ahí, y no entendía, hasta que me explicaron, pues, es que aquí iba yo, ah, no, es una bala, pues, sí, es lo que queda, después de que alguien se disparó aquí, sí, cuando entiendes que, ah, ¿por qué está aquí? ¿qué pasó? ¿dónde cayó? ¿a quién mataron? ¿a quién le dieron? Sí, yo me acuerdo de haber visto muchos, wey, o sea, no, no muchos juntos, pero sí muchas veces, muy seguido, entonces era como, yo de alguna manera tenía normalizado, y ya decía, ah, mira, un casquillo de bala, sabías que era, y ni siquiera me preguntaba eso, como de, pues, ¿qué pasó? ¿a quién le dispararon? Sí, no, no, para mí era, ah, mira, otro casquillo de bala, y es como, ¿por qué hay tantos pinches casquillos de bala? Y estoy hablando de que, esto estaba dentro de la ciudad, era ahí a espaldas de la, de la expo Guadalajara, perdón, de la expo ganadera, sí, ok, ahí sobre, Lázaro Cárdenas, o sea, no es como que, que esté en un lugar olvidado, de un pueblo, de, no, 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 pues era en la ciudad, güey, y ahí es donde, donde yo me encontraba un casquillo cada tercer día, ¿no? Entonces, así, así estaba, y pues en este contexto, la diferencia es que ellos estaban mientras estaban balaseando, sí, sí, y, y pues era una situación excepcional, digamos, yo te estoy hablando de cuando yo tenía, ponle también 10 años, 10 años, y la situación no era esa, no, pero bueno, lo vemos también en, en otros textos, ¿no?, de ella misma, el siguiente es, el fusilado sin balas, Catarino Acosta, un general retirado, que todas las tardes pasaba cerca de la casa familiar, y saludaba con una sonrisa, sin embargo, este señor, Catarino, tenía un enemigo, Gaudelio Uribe, especialista en cortar orejas, el mocha orejas, de hecho, le dicen, si escucharon el, el episodio de Villa, de leyendas legendarias, cuando hablan del mocha orejas, es este güey, que hizo su prisionero a Catarino Acosta, y montado en una mula, lo paseó por las calles de Parral, con las orejas colgando, y los costados sangrando, le cortó las orejas, al grado de que quedara un hilito de piel, para que le quedaran ahí las orejas colgando, porque era especialista en cortar orejas. Sí, sabía perfectamente. Entonces, eso, luego lo picaron, le abrieron los costados, aquí las costillas, lo treparon en una mula, y lo pasearon por todo el pueblo, para que todos lo vieran. Mamá, cito, mamá lo bendijo, y lloró de pena al verlo pasar. Después de un largo martirio, Uribe, da órdenes a sus soldados, de quitarle los zapatos, ponerlo en la vía, y hacerlo caminar hasta morir. Nadie podía usar una bala en su favor, la orden, fue fusilar a cualquiera que le mostrara esa piedad. Luego de su muerte, el cuerpo duró ocho días antes de que alguien lo levantara. Cito, cuando Villa llegó, Uribe y demás generales, habían salido huyendo de parral. Fue un fusilado sin balas. Fin de la cita. Y esta se me hizo bien cabrona, güey, porque es... Pues una tortura horrible. No, pues imagínate, no, o sea, el ardor, el saber que... O sea, digo, el dolor, el dolor. Escuchando, pero todo raro. Es como sentirte raro, y tenerlos aquí colgando, sangrando, caminando, todo guiado, y luego todavía caminar, porque claro, o sea, en ese tiempo imagínate, y luego en Chihuahua, el calor, vete a caminar por las vías, los pies como lo sentías, sin zapatos, nada de eso, o sea, imagínate. Sí, sí, sí. Yo creo que hubieras preferido definitivamente el fusilamiento que esta tortura, es una tortura como tal, y lo es para él, como para los soldados que van caminando con él, porque lo que le dice es eso, al que lo mate, que le haga el favor de matarlo, lo mato. ¿Por qué? Porque los soldados no quieren ser estos culeros. Sí, es como, oye güey, mátalo, ¿para qué le haces eso? Velo, el vato está sufriendo. Hasta yo estoy sufriendo de verlo, ¿no? Sí, porque incluso se habla de los, el hecho de que la gente normal, por decirlo de alguna manera, que está mal dicho, pero por decirlo así, no queremos matar a otras personas. De hecho, se ve que en la primera guerra, me parece, mundial, la mayoría de los soldados no disparaban a matar, se tiraban ya sea para arriba, o lo que menos querían era matar a otro cabrón. Ok. Sí, entonces por eso hay como todo este proceso de deshumanización, y de decir que los otros son malos, y que son los peores, y volverlos unos monstruos, para que sea más fácil para una persona común, matarlo. Porque no está en, en nuestra naturaleza, si es que eso existe, matar a otra persona. ¿Sí? No, no es algo de lo que tengamos deseo todo el tiempo. Sí, no. Si es así, vayan a hacerse algunos análisis. Vayan y chéquense. Sí, sí, chéquense, chéquense. Pero lo, lo, lo común no es eso, pues, ¿no? Entonces en este caso, era así. Entonces, ¿sabes qué? Bajo amenaza, evito que hagan lo que su corazón les dicta, ¿no? Que es que, ser piadoso y matarlo, matarlo por piedad, güey. no mames. Incluso se habla de que Villa tenía a un cabrón en una motito, que cuando salían a la batalla, este güey en la moto estaba atrás, disparándole a todos los que no quisieran pelear. Como si fueran látigos, ¿no? Ajá, ajá. Pero con baladas de, ah, no. Sí. Coma. Y claro, me imagino que no los tiraba a matar, ¿o sí? No, ¿sí? Sí, sí. De hecho, dice que, dice, se me hace que yo maté los mismos cabrones que nos mataron los otros. O sea, si él estaba orgulloso, ese güey sí era un pato que tenía algo mal en la cabeza. Y yo creo que él pensaba el mejor trabajo del mundo, ¿no? Sí, claro. Muchito y matando y todo de los mismos míos, no me importa, a mí me dan mi suelo, a mí me ayudan, yo aquí estoy, a una. Sí, 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 sí. Sí, güey, o sea, pero eso sí te habla de una persona que está, tiene algo raro, ¿no? Reñada. Sí, pero, pues acá, o sea, este me llamó mucho la atención por el grado de tortura, güey, se me hizo muy cabrón. Sigue, ah, esta cantina. Zafiro y Sequiel se llaman. Zafiro y Sequiel, dos jóvenes lloremes, que son como un pueblo originario de allá del norte, eran blancos, cito, eran blancos con ojos azules, el pelo largo, grandes zapatones que daban la impresión de pesarles 10 kilos. Fin de la cita. Cada tarde pasaban frente a la casa de Nelly y ella los mojaba con una jeringa para caballos porque le hacía gracia verlos correr, arrastrando sus enormes zapatos. Chemorrilla. Al salir de su casa, un día, le dan la noticia de que fusilaron a los hermanos, y que están tirados cerca del cuartel. Cito. No me saltó el corazón, ni me asusté, ni me dio curiosidad. Por eso corrí. Fin de la cita. Los encontró acostados juntos, uno boca abajo y otro viendo al cielo. Tenían los ojos abiertos y vidriosos. Les limpia la cara, les cuenta los agujeros de bala, recoge la sangre congelada y se les pone en la bolsa del saco. Cito. Eran como cristalitos rojos que ya no se volverían y los calientes de sangre. Les vi los zapatos, estaban polvosos. Ya no me parecían casas. Oyeron unos cueros negros que no me podían decir nada de mis amigos. Quebré la jeringa. Sí, de que sintió el... Ay, ¿qué hice? Obviamente lo haces, ya. Claro, pues es que, o sea, es gente que convives día a día, que te la encuentras, que te da gracia de repente, o cualquier otra cosa. Son tus vecinos. Exactamente, son tus vecinos. Y en un pueblo, pues se sabe que, fulanito, ya le dis cuadras, ay, tan bueno, porque es hijo de fulanita, que una vez, cuando yo estaba chiquito, me acuerdo que jugábamos fútbol, o cosas así. Y de repente, de la nada, pum, los ves muertos, cuentan las balas, cuentan los hoyos, con los, imagínate, la mirada borrosa, y no tienen vida, ya no es esa esencia, que tú sentías por él. Y después, pues qué haces, como, yo creo que es cuando, te empiezas a, ya no sé si humanizar, o deshumanizar, la parte donde, te rompes jeringa, no, ya no. Se acabó, se acabó. Sí, porque, o sea, es que, tienen como varias cosas, o sea, esta parte en donde se acerca, con esa naturalidad, a un muerto. Yo si veo el muerto, no voy a ir, ay, mira, a ver qué onda, y a picarle, no, porque lo que dice, dice a mí, no me sorprendió, sí, nada, no, pues me dijeron que ya se había muerto, es como, estaba esperando que se murieran en cualquier momento, en la guerra. Sí, 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 y ahí exactamente, está esperando que cualquier persona pueda morir en cualquier momento. Es que es eso, todos son muertos en potencia. Sí, eso, está de la vera, está horrible vivir en una situación así, ¿no? Pero, pues qué haces, obviamente eso, te, te, te disocias, te deshumanizas, porque de otra manera no puedes vivir con una situación tan, tan, tan horrible, pues. Estás, en alerta todo el tiempo, y eso debe de ser, su clase de vida, sí, 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 y el problema es ese, pues, que eso es algo que en nuestro país se sigue viviendo, o sea, realmente, no se nota mucho, claro, por ejemplo, cuando estás en ciudad y, y vives tu vida ordinaria, ¿por qué? Porque esperas que saliendo de trabajar, el día siguiente vas a volver a ir a trabajar, y sabes que, eso es lo que estás haciendo, y sabes que el fin de semana vas a salir, y sabes que, llegando vas a ver a tu pareja, qué sé yo, ¿no? y sabes que ella está bien, pero en estos pueblos que aún hay vigentes, mucha gente que hace eso, pero pues porque tiene que sobrevivir, simplemente, o sea, sobreviven, no viven, y estás esperando, y desgraciadamente esperan a que, no te hayan secuestrado, sí, claro, o a tu hija, que llegue bien, o qué sé yo, es más fácil imaginarlo lejos, pero realmente vivimos en una de las ciudades más violentas del país, pero realmente vivimos exactamente, y no estamos exentos de que en cualquier momento, pues no sé, o sea, yo me acuerdo por aquí cerca, hace poquito se oyeron los balazos, y se oyen así, seguido, se oyen los enfrentamientos, y de repente me meto ahí a tráfico CTMG, y veo, sí, se balacearon aquí a tres cuadras, y es como, no mames, yo estaba en mi casa, que si yo hubiera andado paseando al perro, es un daño colateral, lo que pasó en andares, que de repente se empezaron a balacear ahí los, pues ahora sí que, ni sé qué chingos fue, quiénes eran, y qué traían, no me metía a ver mucho de eso, pero sé que se balacearon en la plaza, a las dos, tres de la tarde, cuando estaba llena de gente, comiendo, sí, es normal, le vamos a comer, y de repente te toca ser una víctima colateral, un número, güey, porque ni siquiera es como que vayan a decir, a fulanito de tal, lo mataron, hubo una balacera, y hubo un saldo de dos heridos, y es como, pues sí, pero esos heridos tienen nombre, tienen vida, tienen hijos, tienen familia, una familia, y qué pasó con la familia, sí, es como, y qué, y qué haces, entonces, precisamente, a mí me pasa eso, cada que escucho ese tipo de noticias, sí me entra como un, un miedo, pero, pues qué hago, o sea, tienes que seguir viviendo, no, es como, bueno, pues no nos queda de otra, güey, aquí estamos, y hay que, hay que seguir, ese fue Harry, el perrito, el perrillo, este, sí, entonces, pues es una, una realidad en la que seguimos viviendo, a lo mejor, no se ve, como en este tiempo de la revolución, porque había una guerra declarada, y todo el rollo, los enemigos estaban como bastante claros, porque eran, yo creo que ni siquiera, obviamente, pues no había redes, no había todo esto, no sé si incluso había periódicos en ese, me imagino que sí, digo, pero era más como pancartas, ¿no?, que pegaban, ¿no?, de repente en esquinas, no, o sea, periódicos como tal, sí había, pero era más el hecho de, se corría la voz, es como, me avisaron, ¿no?, porque casi todo el tiempo dicen, me avisaron que mataron a los hermanos, o a estos, se sabía, yo que corría más rápido, entre voces, que el periódico, porque a lo mejor el periódico sabía hasta el día siguiente, ¿no?, sí, y el periódico hacía eso, precisamente, lo que hace ahorita todavía, como de, en esta batalla hubo tantos heridos, hubo tantos muertos, pero no decía quiénes, no decía quiénes, porque pues también lo entiendo, por cuestiones de practicidad, pero, en un pueblo tan pequeño, se sabía, pero todos sabían perfectamente quién era, sí, el siguiente se llama, Nacha de Ceniceros, Nacha Ceniceros, una joven que se unió a la revolución, y llegó a ser coronela, luego de que los porfiristas mataran a su padre, ya que, ya en el regimiento, se enamoró del coronel Gallardo, un día, mientras limpiaba su pistola, se le escapó un tiro, que fue a parar a la cabeza de Gallardo, quien cayó muerto en la mesa, de la mesa en la que platicaba con otra muchacha, cito, han matado a Gallardito, mi general, Villa dijo despavorido, fusílenlo, fue una mujer general, fusílenla, Nacha Ceniceros, fusílenla, fin de la cita, tras llorar la muerte de Gallardo, Nacha Ceniceros, pues, fue fusilada, esa es la historia que se contó durante muchos años, hasta que por fin se supo, que Nacha Ceniceros, vivía y había vuelto a su casa, cito, seguramente desengañada de la actitud de los pocos, que pretendieron repartirse los triunfos de la mayoría, Nacha Ceniceros, podía hacer todo lo que un hombre hacía, y podría haberse casado con algún jefe villista, si hubiera querido, pero en vez de eso, volvió a su casa destruida, cito, ahora digo, y lo digo con la voz, del que ha podido destejer una mentira, ¡Viva Nacha Ceniceros, coronela de la revolución! Aquí, en este hay como, varias cosas, porque es, uno, la coronela, el hecho de que, habla, esta señora, la que he comentado al principio, se me olvidó su nombre completamente, güey, ella habla, acerca de, de la importancia de, de Campobello, en el sentido de que, cuenta la historia, desde una perspectiva, que normalmente no se cuenta, ¿no? Más allá del hecho de que, la historia la escriben los vencedores, y por lo tanto, se escribe desde la perspectiva, de los vencedores, además de eso, aún en el bando vencedor, están los, olvidados, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que sería, o sea, que ella pone como, por un lado están los soldados, que son en su mayoría los hombres, ¿sí? Que se van a, a la guerra, y al campo, y que están al frente, y que están haciendo como toda esta parte, y por otro lado están, los niños, las mujeres, los ancianos, o sea, los que no pueden pelear, que, que las mujeres, entonces, en este punto, lo que hacen es que, eh, tienen que, seguir cumpliendo con sus labores, que tenían antes de que los hombres, se fueran a la guerra, y aparte, como ahora no están los hombres, tienen que hacer las funciones de, de ellos, de ellos, ¿no? O sea, que, que además de, de cuidar, y de tener el lugar, y mantener la casa, y esas cosas, ahora también tienen que salir a trabajar, ¿no? Y eso es algo que, yo en, en México, no lo había pensado, o sea, lo he pensado, por ejemplo, cuando, porque sé, y porque se ha hablado mucho de eso, que tiene que ver con, en Estados Unidos, cuando los hombres se fueron a la guerra, a la primera y la segunda guerra mundial, las mujeres salieron a trabajar, y ellas fueron quienes llegaron a las fábricas, y fue, en donde, aumenta esta cuestión, del empoderamiento femenino, porque ven que pueden hacer las mismas cosas, que los hombres, y que realmente no los necesitan tanto, entonces cuando los hombres vuelven a casa, es como, ok, ya saliste a trabajar, ya cumpliste, ya hiciste todo esto, pero regrésate a la casa, y entonces yo voy a volver a estar al mando, y es como, a ver mi cabrón, espérate, es cuando surge la figura de la pin-up, y, y todo esto de los, la que sale así como, sí, 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 la mujer, ajá, que es precisamente eso, como de, pues las mujeres, podemos hacer lo que hacen los hombres, y aparte hacemos más, sí, claro, mucho más, entonces, aquí lo que dice precisamente, o sea, el hecho de que tome a la coronela, que no es que fuera una soldadilla, no más, no, no, era la coronela, o sea, llegó un rango alto, y mencioné, ella podía tomar un caballo, y andar a caballo, como cualquier hombre, podía hacer lo que sea que hicieran los hombres, y lo hacía bien, sí, porque, hay un, hay un escrito, no recuerdo quién fue, creo que más, es como un ensayo, donde habla sobre, cómo la mujer, este, justamente, al momento de tener el rango de coronela, porque, mira, hay una parte que no, tampoco no, no dejamos tan, tan lejos, por el tema de las violaciones, que eran muy frecuentes también, cosa que, no, no se menciona, a grandes rasgos en el libro, pero, de repente te dan unos tintes ahí, que hablan sobre, o te puedes dar cuenta que dices, bueno, sí, creo que esto pudo haber sido, una violación, cabe destacar, es de la mente de una niña, de 10 años, claro, sabiendo esto, ella no va a decir, ah, es que violaron a una persona, ah, porque posiblemente, ni siquiera se sabe que le ultrajaron, o pasó algo, pero, no, no le tocó, no menciona ni siquiera, que hubo algo así, los, cuando, cuando había mujeres, que iban a la guerra, de repente también, esta parte de las adelitas, y, todas las mujeres, donde se iban arriba de los trenes, y los hombres abajo, las soldaderas, las soldaderas, ajá, y iban, y ahí van armadas, cubriéndole, hay una parte donde, hay un relato, no recuerdo dónde lo leí, donde se ve que, llevan el molcajete, llevan los sartenes, llevan todo, y aparte llevan el arma, y van corriendo detrás, cubriendo la espalda de los hombres, no es, pregunta, no es el de, es que creo que, justamente, Lenia Poniatowska, habla acerca de la soldadera, de la pintura de la soldadera, el retrato, y, y habla un poco sobre, precisamente sobre esto, lo que estás diciendo, digo, porque Pratt, se llama la que, ahorita que no me acordaba el nombre, lo retoma también un poco, cuando habla de, de esto, de esto, creo que, ajá, yo creo que va a ser de ahí, pero cuando obtienes el rango de coronela, hay unos relatos, de otro autor, donde menciona, a ella, no le puedes hacer nada, no es tu superior, es tu superior, incluso, no se pensaba, ni siquiera, como una violación, porque incluso, las violaciones, eran muy frecuentes, pero con ella, ni siquiera, podías pensar, ella se podía dar el gusto, de hacer, de tener relaciones, con quien quisiera, pero, no podías, pensar, que, con ella, podrías ultrajarla, porque era una coronela, entonces, al momento de ganarte, este tipo de rangos, pues imagina, que, como, como eras, ante la vista, de los demás, como eras, incluso, ante la vista, de los mismos coroneles, y, pues obviamente, al tener esto, pues te hacía más, te hacía superior, te hacía fuerte, siendo que las mujeres, eran como las empoderadas, esta parte, como la heroína, la ponían incluso, pero era intocable, y realmente, bueno, entre comillas, porque pues nadie, nadie lo es, pero, si obtenías un cierto, grado de respeto, por esa parte, pues. Sí, 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 y precisamente, por ejemplo, de esto, yo creo que también, se los voy a poner ahí, en la descripción, para que lo puedan revisar, pero, también habla, o sea, como de eso, de las modificaciones, que la guerra, la trae consigo, entonces, una de ellas, habla acerca de la liberación sexual, que propone la guerra, ¿no? Creo que, o sea, en uno de los relatos, que no traigo aquí, pero, habla acerca de eso, de que, la mujer de uno de los, de los, creo que, generales, coroneles, no me acuerdo, que se va a la guerra, y ella se queda, este, pues ha conseguido un amante, ¿no? Mientras el otro güey no está, ¿por qué? Pues porque no está, claro, sí, es como, aquí hace falta, aquí hay necesidades, en esta casa, cabrón, las necesidades tienen que cumplir, estés o no estés, decía, aquí se coge a las 10, estés o no estés, ¿no? Sí, entonces, sí, entonces, eso es lo que pasa, y cuando llega el vato, pues les hace un desmadre, y se pone gacho, ¿no? Pero, o sea, se habla por un lado, de la liberación sexual, de las mujeres que se quedan en casa, tú mencionas, la de las, las que van a la batalla también, que, que de acuerdo a sus rangos, porque me imagino que, a los soldados, a las soldaderas, o a las que estaban, en rangos más bajos, no creo que les fuera muy bien, No, 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 o sea, y, y a las víctimas, ¿no? Que, por ejemplo, eh, se menciona en el pueblo de las viudas, sí, de que cuando llegó Villa y, y atacó el pueblo, por la ley de sus huevos, porque lo hicieron enojar, porque, andaba de malas, porque habían perdido una batalla, eh, llegó y mató a todos los cabrones, nomás por la ley de sus huevos, y, y luego violaron a todas las mujeres, sin importarles que estuvieran los niños ahí, o sea, sí, es un horrible, güey, pero eso, no puedo creer que la frase que estoy a punto de decir, la vaya a decir, pero, este tipo de, de ultrajes y de violaciones, eh, son bastante comunes, en, contextos de guerra, sí, porque es eso, porque no, no hay esos límites, igual, se supone, que se castigan, culero, porque esos son crímenes de guerra, sí, o sea, se catalogan como crímenes de guerra, es algo que no debe de suceder, porque bajo ninguna circunstancia, estás autorizado para violar a una persona, sí, no es como que, eres soldado, y aquí en tu reglamento, dice que, a las 10, todos violan, a las 10, no, pues no, claro que no, pero no, obviamente, no lo va a hacer, y si, obviamente se entiende, el por qué es un crimen, sí, pero, pero es eso, y es algo que pasa un chingo, no, no significa que todos los generales, y todos los coroneles, lo vean bien, y lo permitan, pero pasa, y, y haces con eso, si hay un cabrón en medio de la nada, que acaba de matar, llegó, y se defendió, o dijo que se defendió, y resulta que quedó ahí, la señora, y la hija vivas, y es más, sí, entonces, que, pues, es un violadero horrible, güey, se pone vinculero, sí, ¿no? Y eso es, es algo bastante común, entonces, me imagino que, por ejemplo, una soldadera, donde ella diga, oigan cabrones, nos están pasando de verga, pues cállate, o también, y de una vez, 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 y lo que haces, no, o sea, no le puedes matar, porque es superior, o, a final de cuentas, o son más, son más, exacto, o sea, porque si no es él, va a ser el otro, y dices, pues mejor te callas, te aguantas, sí, sí, te vuelves cómplice, por tu silencio, ¿no? Ves para otro lado, para no ver, que se están pasando de lanza, y, eso, por un lado, y por otro, lo que se llama, la homosociedad, que son, se hablaba, por ejemplo, de los piratas, de, el ejército, como de estos contextos, que son específicamente, de hombres, en donde se vuelven, pues eso, son un chingo de cabrones, que están solos, durante mucho tiempo, nada más entre ellos, en la cárcel, en la cárcel, ¿qué pasa? Pues que la homosexualidad, se vuelve algo bastante común, sí, sí, y, es como los marinos, que era lo que pasaba, es como, güey, pues están solos, en medio del mar, durante meses, sin ver a una mujer, sí, entonces es como, oye, ya sabes que, pues al final no estabas tan feo, cabrón, sí, o sea, los piratas, tenían como, incluso, una forma de matrimonio, entre ellos, precisamente, por este tipo de cosas, ajá, en donde incluso, se, se podían heredar cosas, entre ellos, o sea, eso era un matrimonio, tal cual, era como, tu compañero, no tu amigo, y al momento que lo fusilaban, o lo mataban, es como, no, mataron a mi marido, a mi lacayo, y todo eso, porque realmente, o sea, como sabemos, ¿no?, en las sociedades antiguas, pues la homosexualidad, no era satanizada, como sucedió a partir del auge del cristianismo, ¿no?, pero, pero era eso, o sea, los maestros, tenían sexo con sus discípulos, y era algo bastante común, luego hay que ver las cuestiones de edades, y de consentimientos, y todo este rollo, pero era algo que, que era bastante común, entonces, y, y me parece que había más consentimiento en esos casos, que cuando pasa con una mujer, ¿por qué?, porque estás hablando de una situación, si bien, si es una cuestión de poder, en donde el discípulo, está en una posición, perdón, el maestro está en una posición más alta que el discípulo, este, aún así, había como este, un trato, en la que el discípulo quería estar ahí, ¿no?, para aprender del maestro, porque sabía que, si estaba o no de acuerdo con que se lo cogieran, pues ya es otra cosa, pero, porque ni siquiera existía la, la parte de la homofobia, en este, si, no, es que el término homosexualidad, no existía, pues para empezar, o sea, era algo normal, era algo, yo creo que era algo hasta, entre ellos, bien visto, ¿no?, sí, normalizado, exactamente, es como, mira, pues, oye, y ya fuiste acá con, con el profe, y todo, ah, sí, todo es chido, y era una cosa que tenía que ver con el placer, güey, sí, porque la, la sexualidad se instrumentaliza con el cristianismo, ¿no?, en donde dice, solo hay que tener sexo para, reproducirse, porque eso es lo que Dios manda, y eso es lo, lo bueno y lo bonito, porque el tene va con la vagina, ¿no?, y acá estos güeyes, los, los griegos, los romanos, pues, no mames, las orgías, no eran con unas finalidades, las vacanales, las vacanales, que eran incluso rituales, güey, ¿por qué?, porque eran una fiesta en honor al dios, eh, vaco, ¿no?, de ahí la palabra vacanal, y era eso, pues, embriagarse, ponerse hasta el culo, y liberar los placeres, ¿por qué?, pues, porque es el dios de eso, ¿sí?, del placer, y de la, de la sexualidad, entonces, tenían un propósito, y muchas otras veces, no, simplemente, ¿cuál era el propósito?, pues, el placer, mío, y de la persona que estaba allí, ¿no?, entonces, o, o reforzar la relación, la amistad, sí, sí, claro, reforzar la amistad, por eso no somos tan amigos nosotros, pero, pero podríamos, pero, o sea, imagínate, güey, si estás en medio de una guerra, y en ese tipo de guerras que era, o sea, me imagino, por ejemplo, los romanos que, pues, era hombro con hombro, literalmente, sí, y si mataban al cabrón que estaba a un lado de ti, sabías que ibas a valer verga, porque tu flanco quedaba descubierto, entonces, es como, güey, es alguien a quien le estás confiando la vida, sí, y estás poniendo tu vida en sus manos, o sea, ¿qué tanto tabú puedes tener a la hora de que coger? No mames, si están ahí, son hermanos de armas, y de armas, de armas, los pasaban por las armas, y, pues, le debes tu vida, tu vida está en sus manos, y la de él está en las tuyas, entonces, pues, claro, hacer esto, reforzarlo, es como, imagínate si lo pierdes, ¿no? O sea, lo matan, lo pusinan, es como, no, o sea, es el patroclo de Aquiles, ¿no? Ajá, como, patroclo, ¿dónde estás, no? Este último meme que están sacando mucho, ¿verdad? Pero, o sea, es eso, en la película de Troya lo ponen como, ay, es que era su primo, pura madre, pues, era su aprendiz, claro, era su, obviamente, se lo cogía, claro que sí, y tenían una relación, y cuando lo matan, así le duele, güey, o sea, tan le duele que es el que, es lo que hace que lo maten a Aquiles, ¿no? Entonces, es como, güey, pues, sí, claro, da su vida por el hombre al que amaba, porque se lo mataron. Sí, se lo matan, ¿y qué? ¿y ahora qué? Entonces, o sea, todo eso, volviendo a, a cartucho, ah, sí, sí, estábamos hablando de esto, también lo vemos ahí, a lo mejor no, no vemos la cuestión de las relaciones entre hombres y ese tipo de cosas, pero creo que estaba. Sí, exactamente, porque así como tan, no se menciona tanto sobre las violaciones, tampoco se menciona esta parte, no, 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 imagínate en la sociedad completamente machista, en la que vivimos. Es como, violación es medio, me voy a dar su cuenta, pero, no, homosexualismo, eso no, no, eso no, eso no, te vas a ir al infierno, si andas teniendo sexo con otro hombre, como se te ocurra, igual baja más, violar a todas las mujeres que se te pongan enfrente, no hay problema, pero, hombres, no, Dios nos mire, no, culeros, bueno, eso fue Nacho de Ceniceros, eso fue, seguimos con El Muerto, en la esquina de la casa, una balacera comenzó en la madrugada y continuó hasta la mañana, cito, el caso es que las balas pasaban por la mera puerta, a mí me pareció muy bonito, luego, luego, quise asomarme para ver cómo peleaba el Kirillí, fin de la cita, pareció muy bonito, dice la niña, su madre, encargó el cuidado de Nelly y su hermanita, a Felipe Reyes, con órdenes de no dejarla salir, cuando los disparos se escucharon cada vez más lejos, las niñas estaban ansiosas por ver al mar de cadáveres frente a su casa, así que cuando Felipe se distrajo, salieron por una ventana para buscar los cuerpos, vaya desilusión al no poder ver ninguno, pero de pronto, un hombre a caballo dobló la esquina y en cuestión de segundos ya estaba frente a la casa, las niñas lo vieron bien, cito, le faltaba una pierna y llevaba una muleta atravesada a lo largo de la silla, iba pálido, la cara era muy bonita, su nariz parecía el filo de una espada, él creía que iba viendo un grupo de hombres grises que estaban allá arriba de la calle, y que le hacían señas, no volteó ni nada, iba como hipnotizado con las figuras, mira qué amarillo, dijo mi hermana con un chillido que me hizo recordar a Felipe Reyes, va blanco por el ansia de la muerte, dije yo, convencida de mis conocimientos en asuntos de muertos, fin de la cita, los disparos se intensificaron y Felipe las arrastró de nuevo dentro de la casa, cuando la trifulca terminó salieron todos a ver a los desafortunados, entre los que encontraron al mochito, con dos tiros de gracia y un zapato junto a la cara atravesado por dos balas, cito, dijeron que le habían puesto el zapato para que sus tontas, adjetivo que daban a las novias, no lo vieran feo, a pesar de todo, aquel fusilado no era un vivo, el hombre mocho que pasó frente a la casa, ya estaba muerto, aquí es que es otra vez, varias cosas, la normalización que tienen de la violencia, es como, se están balanceando, vamos a asomarnos, el morbo que yo digo, sí, pero no sería mi primera reacción, como de güey, hay balazos, no te acerques ni a las paredes, güey, sí, yo me acuerdo de niño que una vez estábamos, ahí viven con mi mamá, y igual, en la que se escucharon balazos afuera, o sea, se estaban balanceando afuera de mi casa, y tenemos un ventanar enorme, entonces, recuerdo, se escuchaba clarititito, aparte porque teníamos las ventanas abiertas, lo único que no se veía eran unas cortinas, y tapaban, pero recuerdo que cuando empezó la balazera, era, o sea, yo estaba, y sí, creo que justamente tenía como unos, yo creo que 7, 8 años, me parece, y sí recuerdo que fue como, ¿qué hago? o sea, veo, pues no, pero sí me entró el miedo, entonces mi miedo de niños, se van a meter y van a balancear aquí, claro, ¿qué está pasando? Entonces mi mamá, automáticamente me dijo, no, métanse, y creo que de hecho subimos, porque están los escaleras, y nos subimos, nos quedamos allá, ¿no? era una puerta donde era más como con tranca, y llave, sí, simple, que casi, casi una mala empujada, se abría, ¿no? Recuerdo que llegó, la cerró, y nos subimos, y mantenerse, y estábamos arriba, en el cuarto, estábamos ahí los tres, mi hermano, y lo más lejos posible, de donde estaba la balacera, ¿no? y ya después como que se escuchó, y estábamos atentos, o sea, incluso me acuerdo que mi mamá apagó la luz, y todo, como de, no vaya a ser cualquier cosa, ¿no? Y realmente, o sea, no era hacia nosotros, ellos estaban allá, agarrando balazos entre ellos, porque escuchaban hasta gritos, y corriendo, y todo, ya cuando escuchan, dices, ah, ya se habrán ido, y arriba estaban en un balcón, y mi mamá nomás se sumó, y dijo, ya, todo bien, ya bajamos, y dices, espérame, pero te queda en un miedo, claro, y cada vez que volvías a escuchar, a lo mejor algo así, es como, huyes, porque automáticamente, ya lo adquiriste, es esa defensa de, corren, sí, claro, yo me acuerdo que, fíjate, nosotros vivíamos en un tercer piso, y, pues teníamos ahí unos besillos, que eran conocidos por todos, porque, pues eran medio, mañosos, y entonces, en una ocasión, no sé si hubo balazos, no me acuerdo qué pasó, el chiste es que, mi mamá, llegó a decirnos así como de, oigan, si escuchan balazos o algo, lo que tienen que hacer es esto, porque mi mamá trabajaba todo el día, y mi papá también, o sea, no estaban ahí en la casa con nosotros, y nos quedábamos nomás, pues los puros morros en la casa, entonces era como, cuando pase eso, porque ellos daban por hecho, qué iba a pasar, güey, no mames, de qué pinche mundo vivimos, que estás esperando que haya una balacera, fuera de tu casa, ¿no? Y te digo, nosotros vivíamos en un tercer piso, no es como que se fueran a ir a balacera, fuera de la casa, sí, claro, pero de todas maneras, era como de, se tiran al suelo, y se van, en el suelo, y se van al baño, que van a encerrar, y ahí cierran todo, y es como, ok, pero, yo me digo, ¿por qué, güey? Si soy un niño de 11 años, ¿por qué chingados me estás diciendo que haga cuando hay una balacera? No, o sea, lo que pasó en Estados Unidos, que, que regresando de la, de la pandemia, lo primero que hicieron fue darles un curso de cómo actuar cuando hay un tirador activo en la clase, güey, ¿por qué chingados si son niños? ¿Usted sabe el por qué? Claro, 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 o sea, es eso, haz algo para evitar que esas cosas pasen, en vez de enseñarle a la gente cómo actuar cuando esas cosas, es como, no, no sé, qué clase de mundo, sí, incluyelo dentro de tu sociedad, porque es algo que sabes que va a pasar normal, ¿no? No mames, y es que, soluciona el problema de fondo, cabrón, yo creo que, digo, desgraciadamente, no, pero, pues, te vas adaptando, así como hay ciudades donde te adaptas, porque hay que hacer en caso de tornado, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero ahí, por ejemplo, yo digo, es una cuestión natural, 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 en caso del temblor, por ejemplo, desastre, andale, o sea, donde, en la Ciudad de México, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿qué haces cuando estás así? Aquí no, aquí realmente es muy, sí hay, sí, pero no, ni son tan fuertes, ni son tan frecuentes, por lo menos ahorita, ¿no? A menos que sean como en instituciones, donde, por ejemplo, ahorita yo que estoy en una guardería, ahí, yo creo que al mes son, dos o tres veces, las que suena un simulacro, como qué hacer en caso, porque incluso hay hasta, en caso de inundación, ahí, ahí, no hay ríos cercanos, no hay nada, pero bueno, a veces las lluvias, tú vas a ver, ¿no? Y nos han dicho de que llegan los niños, subes, entonces es por la seguridad de evitar, y justamente es evitar, es esconderse del peligro, digo, los tornados, pues, ¿qué haces, no? O sea, ¿qué haces? Te vas abajo, donde se supone que no va a llegar. Sí, no te despegues del suelo. No te despegues del suelo, y amárrate si puedes, ¿no? Que no te caiga nada encima, ¿no? Sí, sí, pero, pues aquí es, llegas, te esconden, y es como, a ver qué pasa. Sí, y ellas, es eso, lo tienen tan normalizado, que lo que quieren es ver, sí, a ver a los muertos, a ver qué hay, ¿quién fue? Sí, porque no es, queremos ir a ver cómo se balacean, es queremos ver quiénes se murieron. ¿Quién? ¿El resultado de eso? Sí, sí, o sea, el resultado de la pelea, ¿no? ¿Quién ganó? Ajá, sí, sí, y el morbo de ir a ver al muerto, o sea, también eso, porque hay, hay uno que, creo que no lo, no lo incluí tampoco, pero en donde, dejan un muerto tirado ahí, güey, afuera de su ventana, y lo dejan como ocho días, y entonces ella se encariña con el muerto, güey, y cuando se lo llevan, se pone triste porque se llevaron, ah, ya era mi muerto, dice, sí, güey, no mames, o sea, así, ese grado de normalización, de la muerte, ¿no? Que si bien México somos, un país que tenemos una relación rara a nivel mundial con la muerte, en donde festejamos la muerte, y tenemos como todo este rollo, esto ya lo llevó un paso más, sabiendo que somos uno de los países más, este, violentos del mundo, sí, claro, pues es claro donde, no vas a ir a Suiza, y te vas a encontrar muertito, y dices, pues órale, ¿no? Es como, ay, qué bonito, no, jamás, obviamente sales, hablas y, lo normal, lo que debería, lo que debería de pasar, ¿no? Pero para nosotros, desgraciadamente, o sea, aún yo, te lo juro, que si ves muerto en la calle, es como, caray, se habrá muerto, se habrán matado, o algo, ¿no? Hay un trabajo también en el bar, hace poquito, una semana, hubo, entre la lluvia, un muerto, y uno de los que llegan a ir al bar a cuidar, de repente pasó, y lo dice que lo vio, entonces, entre nosotros en el bar fue como, el muerto que estaba allá, ¿supiste? Sí, yo pasé en la mañana y lo vi, Como de, mera, ajá, sí, es normal, o sea, dentro de lo que cabe, es como, sabes que puede pasar morbo en el momento, pero dices, ah, al día siguiente ya se olvidó, ya se vuelve la noticia vieja muy rápido, sí, sí, como güey, estás hablando de la vida de una persona, pero acá se encariñan, ¿no? Sí, o sea, es como tú vas a encariñar, pues sí, con el muerto, porque creo que ni siquiera, es un güey que, nada más de repente iba por ahí, tuvieron una bronca, y lo mataron, y lo dejaron ahí tirado, nadie lo, lo recogió, lo recogió, lo reconoció, lo dejaron pudrirse ahí, pero era cerca de la casa de ella, o sea, sí, entonces me asomaba por la ventana, y veía a mi muerto, y es muy güey, no mames, no mames, eso está mal por tantas cosas, pero, tan normal, por otras tantas, ¿no? Sí, o sea, te habla mucho del contexto en el que crece esta niña, que, que se vuelve eso, güey, o sea, convive tanto con ellos, que termina, contrario a lo que la mayoría de la gente de su tiempo, ella siendo villista, proclamándose a ella como villista, como de, pues yo conviví con esta gente, y a mí, para mí, siempre fueron buenas personas, y es como de, tu libro dice otra cosa, ¿no? pero de como tú lo ves, o como te lo platicaron, va, se entiende que tú tengas ese sentimiento para con ellos, ¿por qué? Porque tú conociste una parte de ellos, que la mayoría de las personas no conocieron, siempre que no conocieron. Entonces, sí, ¿y qué otra cosa iba a decir de este? Ah, pues eso, que dice de repente esto, de que a mí me pareció muy bonito, que las balas pasaran por la mera puerta, ¿no? Es eso, como de, güey, no mames, yo te estaría cagado de miedo, en una orilla, lo más lejos del lugar, en donde están las balas, y ella estaba súper emocionada, pero bueno, ya, hablamos de eso. Sigo con el centinela del mesón del águila. Al centinela del mesón del águila, encargado de velar por la seguridad de la brigada Chao, lo mataron de un tiro en la cien, sin que se diera cuenta siquiera. Y junto con él, los carrancistas se llevaron a otros 300 hombres. Sus cuerpos estaban esparcidos por todo el mesón. Murieron por sorpresa. Uno de ellos, Roberto Rendón, un niño de ocho años al que mataron en el patio, cito, estaba tirado sobre su lado izquierdo, abiertos los brazos, su cara de perfil sobre la tierra, sus piernas flexionadas, parecían estar dando un paso. El primer paso de hombre que dio. Un niño de ocho años. La gente decía que la imagen de esos hombres fusilados en el momento y por sorpresa era muy impresionante, cito, pero nuestros ojos infantiles lo encontraron bastante natural. Fin de la cita. Y ese es el del centinela del mesón del águila, que dije, no mames. Te vas dando cuenta que cada cada mini historia que va contando se va volviendo cada vez más y más y más fuerte. Te vas dando cuenta que si eran los hombres, llegan los villistas, lo que se conoce de historia. Pero bajo los ojos infantiles, darte cuenta de la historia de un niño de ocho años viendo esto, que claro, pasa y pasó como con esta película de las, de las casas de cartón. No recuerdo el nombre donde era, creo que la guerra en Colombia, me parece. Voces inocentes. Voces inocentes, exactamente. De repente van y los ponen, los van a fusilar. En El Salvador. Creo que, es que si no recuerdo exactamente. Creo que en Ecuador. Sí, creo que sí. Y pues te das cuenta que eso era tanto como allá, tanto como aquí. Digo, pues sí se normaliza. Digo, no es como que ahorita ya en este tiempo ya no, no es tan normal. O sea, yo date cuenta que fusilan nosotros mismos al leerlo. Dices, ok, es triste, es duro, pero pues allá no. En ese tiempo más. Sí, y volvemos a lo mismo. O sea, para nosotros, en una situación privilegiada en la que estamos, no es algo normal. Pero hay gente hoy, para quienes, hay niños para quienes están completamente normalizados todo este tipo de cosas, güey. Y lo que me llamó un chingo la atención es que mataron al niño de ocho años. Sí, claro. ¿Por qué? Porque el niño de ocho años ya pertenecía al regimiento, güey. O sea, ya era un niño con capacidad de pelear. Y la reflexión que hace que dice, es el primer paso de hombre que dio cuando lo mataron. Dices, hijo de su puta madre. Pensar que era un niño y lo mataron como a un hombre, como a cualquier otro. Sí, te pones a pensar, no es a decir, si ya tenía la capacidad, vete a saber ocho años qué complexión tenía, este, piensas en todo, ¿no? Pero exactamente esa frase de dar el primer paso de un hombre está fuerte, está duro. Sí, güey. Sí, sí, sí. Y luego, por ejemplo, aquí, que habla del sentinela como de que lo tomaron por sorpresa. Dice, ni siquiera se dio cuenta de que venían los otros arrastrándose. Se le aparecieron a un lado y le pillaron un tiro en la sien y lo mataron. Muere el encargado de avisar. Nadie avisó. Entonces, dice, estaban, en sus cuartos, así, dice, grupitos de hombres, de repente, pues llegaron y los mataron donde estaban, los fusilaron dormidos, o así, pues, completamente por sorpresa. Dice, y había gente del mismo pueblo, de Parral, que le echaban la culpa al sentinela. Es que, no, sí, 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 y lo culpaban, dice, la gente lo culpaba. Por ejemplo, vete a saber que, ¿cómo, qué hizo el niño para poder llegar a ese puesto, no? Porque, pues, ya era un trabajador. Ya avisaba, esa era su chamba. Ah, no, no, pero el niño no es el sentinela, son dos niños diferentes. Ah, sí, o sea, pero, ah, bueno, pero a este que avisa sobre, este, el que tenía su chamba, pues, para avisar y todo, que no avisó, pues, dices, bueno, claro, a lo mejor, pues, puedes, pues, se puede pensar, no le van a hacer nada, por eso es más fácil que nos ayude, que nos avise, y pues, por eso lo pones, es más factible que maten a un hombre, a que maten a un niño, pero no. claro, te tientas más el corazón, ¿no? Se supone. Se supone, pero en esta, en esta historia no pasó. Sí, y, no sé, no creo que sea algo que pase mucho, pero, bueno, no, sí, sí. Sí. Ay, este está interesante. Se llama Los Tres Meses de Gloriecita. Parral siempre fue de Villa, dice Nelly Campovello, pero cuando la pequeña Gloria tenía tres meses, los contras lo sitiaron, ay, los contras sitiaron Parral, pero su pueblo le ayudaba a Villa enviándole municiones y provisiones allá en la sierra donde estaba. Cito, la gente con su vida quería evitar que entraran los bandidos. Los bandidos en esta historia, contrario a la historia oficial de México, no es Villa, son los otros. Un día, Villa pasó por su calle, por la calle de Nelly. La segunda del rayo. Y una muchacha le entregó un rifle y para las diez de la noche la batalla se intensificó. Salió una muchacha y le entregó el rifle. Este güey le hizo acá como, gracias, y se peló, y a las diez de la noche de ese día se puso cabrón en la batalla. Más tarde, los enemigos de Villa entraron a la casa de Nelly tras casi derribar la puerta a culatazos. Llegaron tocando bien duro. Su madre corrió desesperada hasta la bebé Gloria y al verla con su pequeña niña en brazos, los bandidos y saqueadores de los que tantos rumores escucharon, cito, matan, saquean, se roban a las mujeres, queman las casas, se la quitaron entre besos y chiqueos y cariños, se la pasaban unos a otros y todos le hacían mimos. La pequeña Gloria no lloraba en las manos de aquellos hombres. Su madre solo esperó, cito, uno de ellos, llamado Chon Villescas, levantó una mantilla, se la puso a la niña y se la entregó. Se fueron saliendo de la casa, muy contentos se despidieron, dieron la contraseña para que otros no vinieran a molestar. Iban gritando que muriera Villa y tirando balazos para el cielo. Fin de la cita. Aquí se me hace que, o sea, sí, la mayoría de los relatos o de su vida incluso y de sus otros textos, trata de reivindicar a Villa y de decir que, pero lo que no hace es decir que los otros eran los malos. Y en este relato me parece que queda como bastante claro, porque es eso, realmente en la guerra no hay buenos ni malos, güey. Hay gente matándose, por los intereses de quién sabe quién la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, en este caso, lo que ella dice es eso. Decían que eran de los peores, que eran gente horrible, que llegaban y hacían desastres, que violaban gente, que mataban, que saqueaban y que la chingada. Cuando llegaron a mi casa, vieron a la niña, la abrazaron, la mimaron. ¡Ay, qué bonita niña, venga señora, aquí está, si vienen a molestarla, dígales esto. Sí, en el relato que hace retito mencioné, mencionan, creo que eran cuatro posibles como raptos o hacia violaciones. Este era uno de ellos, en el que no pasó, aglaciadamente no pasó, pero llegaron a esto, o sea, iban a, porque salieron de fiesta, salieron todos de, ah, sí vamos y todo, y, uy, dando balazos y todo, y que el caballo se bajan y a ver, la abren, qué onda, ¿no? Y utilizaban a la niña como de, a ver, y si chicle y pega. Vean que tengo mi niña aquí conmigo, cabrones, no sean culeros. Ajá, es como, entonces llegan, es como, como burlonamente lo mencionan como de, ay, qué bonita, es como, bueno, déjenle, déjenle, no sé, tal cosa ya, para que ya, pues que vengan, pues ya sepan que ya llegamos y que no pasó nada. Esto fue una de las partes donde también se salvo. Sí, y a eso iban, o sea, ¿por qué? Porque era tanto el deseo, el, los balazos, tirar al euforia, es como, ¿qué voy a hacer? Vamos a violar, vamos a ultrajar a alguien. Sí, sí, ¿por qué? Es eso, ser, si es de en pleno, eso es lo que pasa con los, los, las barras, güey, en el fútbol, por ejemplo. terminando el partido salen, ah, ven, que su puta, todos eufóricos, güey, es un cagadero, sí, 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 por eso, porque van todos eufóricos y vueltas locas y se sienten intocables porque acaban de ganar, o sea, ganamos, ganamos, no mames, es un chilejo ridículo, ya sientes el señor o vayas a su casa. Ganamos, es como, no. Acá sí, acá sí, claro, claro, acá sí ganaron, porque bueno, por lo menos sobrevivieron. Eres parte de, sí, sí, ya sobrevivir es ganancia. Pero sí estaban ellos en juego, estos culeros están ahí viéndolo desde acá y los otros partiéndose la madre allá abajo y estos acá emborrachándose y gritando mamá, eso no es ganar, ganan tu equipo, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero sí, este, entonces, sí güey, y fíjate que eso se daba muy seguido, utilizar a los niños para protegerse, para protegerse, sí, sí, digo, ve también como la mente de llegar y matar un niño a sangre fría, también dices, no hay bronca, pero como que los bebés era esta, sí, tienen todavía más, todavía como, existía como parte de humanidad, no sé si decirlo así, sí, donde iba a centrajar. Y después eso, me imagino que ella lo que hace es, uno, buscar proteger a su niña, sí, porque hay otro relato que tampoco incluí, en donde llegan y llegan buscando, no me acuerdo si, si, buscando a alguien o buscando armas o algo así a la casa de Nelly, y entonces ella dice que se llama el general Rueda precisamente. Ah, creo que sí, 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 ya se puede. Ella, toda enojada, ¿no? O sea, ahí se ve como la niña, porque la mamá está sometida, güey, la tienen ahí contra la pared y le están diciendo que, no, entréguenos, güey, ¿sabe qué? Sabemos que está aquí, sabemos que lo está protegiendo, que su puta madre. Y las niñas, porque ya habla de que está ella con su hermanita, están viendo el pedo, güey, y dice ella, yo estaba bien engabronada, pero pues no puedo hacer nada, o sea, nada más estaba ahí viendo y yo esperaba, qué hijo de su puta madre, dice, y luego, pues por suerte no pasó nada, ¿no? Otra vez, o sea, y se fueron la chingada, pero ella vio a su mamá asustada por este cabrón, por el general Rueda, entonces dice, y lo menciona, ¿no? Tenía un bigotote, dice. Sí, sí, sí. Y después, dice, lo vi, los periódicos, o no me acuerdo. Que lo iban a fusilar, me parece, ¿no? Es que son ocasiones, creo que lo vio en un, en el cuartel, dice, ya tenía el bigote un poquito más chiquito y lo vi dando órdenes, y ¿sabes qué? Y había unos soldados y yo quería tener la pistola del soldado para darle unos pinches balazos a ese culero, porque se, y ella bien enojada porque el güey se había pasado de granza con su mamá cuando estaba niña. Y dice después, cuando ya estaba en México, o sea, después de que se acabó la guerra y todo, dice, lo vi en los periódicos cuando lo fusilan, dice, ya tenía el bigotito más chiquito, más recortadito. Sí. O sea, cada vez más civilizado, menos guerrero. Este, dice, y lo iban a, supe que lo fusilaron, dice, y ahí, dice, me hubiera gustado, yo, ¿qué? Es la gente que le disparó, yo hubiera querido estar en ese lugar, cabrón, así, por vengar a mi mamá, ¿no? Y es que se siente como un alivio, y creo que sí lo menciona, como, siento el alivio de mi madre que pudo haber sentido también, ¿no? Algo así dice, sí, está muy cabrón, wey, y, por ejemplo, ahorita que lo estamos platicando, pienso, por ejemplo, en los países que, Argentina, Chile, que tuvieron dictaduras militares, Brasil no, porque en Brasil no se les enjuició, wey, en Brasil, y eso es lo que se me hace bien culero, porque en Argentina y en Chile, cuando, cuando rompen la dictadura militar, lo que hacen es que a los militares que participaron en la dictadura y que torturaron gente y todo este rollo, como a los nazis, en su momento, se les enjuicia, wey. Ok. Sí. Y entonces es como, ok, ustedes hicieron todo lo que se les ordenó, sí, pero igual lo hicieron, cabrones, podrían haber dicho que no, es que nos iban a matar, pero podías haber dicho que no, sí, o sea que es el, Ayn Rand, bueno, en el caso de los nazis, en los juicios de Nuremberg, Ayn Rand escribe un texto, un, un libro, que es una, una, filósofa, eh, basado a partir de ahí, como desde la, ay, wey, algo del mal, no me acuerdo cómo se llama, pero, está, está bueno, búsquenlo si les interesa, es Ayn Rand, lo voy a buscar y también se los pongo en las, sí, ahí vamos un chingo de cosas, que lo edite, voy a ver qué, qué tanto dije que les iba a dejar, pero, el punto es ese, pues, o sea, hacen los juicios por eso, wey, porque es como, o sea, hiciste cosas que estuvieron mal, wey, que son ilegales a los ojos de todos, que son inmorales, que son inhumanas, a pesar de que hayas estado siguiendo órdenes, está mal, y tienes que pagar por eso, entonces, por eso, cuando se rompe la dictadura, enjuician a los militares, en Argentina, por ejemplo, todos los desaparecidos, en Chile también, todos los desaparecidos, por la dictadura militar, todo ese pedo, toda la gente que no, no encontró a sus hijos, wey, las madres, las abuelas, ahora de la Plaza de Mayo, o sea, todo este pedo, se busca un poco de justicia, cosa que está bastante complicada, pero se busca justicia, enjuiciando a las gentes que perpetuaron estas acciones, ¿no? Entonces, te digo, en Brasil es un caso aparte, porque en Brasil, un culero de esos, llegó a ser presidente, wey, y obviamente, Jair Bolsonaro, es un cabrón así, wey, cuando él, asume la presidencia, sí, le dedica su, su, eso, pues, triunfo, al torturador de Dilma Rousseff, que era su contrincante, ¿no? O sea, y lo dice, wey, así, el terror de Rousseff, no me acuerdo cómo se llama el vato, wey, pero es eso, o sea, le dedica su triunfo al torturador, ¿por qué? Porque en Brasil no se enjuició a esos weyes, como no, pues es que ellos estaban haciendo su trabajo, y su trabajo era cumplir las órdenes y seguir, y es como, no mames, qué pedo, sí, y se ensañaron, hicieron, porque es como, pues sí, tu trabajo es mantener el régimen, ¿no? Pero ya torturar, eso habla de, de otro tipo de, de cabeza, wey. Sí, entonces, ¿te das cuenta el país en que, en que está, no, está metido? Sí, 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 aclarando, no toda la gente es igual, pero sabes que están bajo ese mandato, o ese régimen, y eso. Pero también, bueno, por ejemplo, el experimento de Stanford, desde la prisión de Stanford, ¿lo ubicas? Ajá. Que hizo que, tomaron una prisión, metieron gente, sí, nada más, gente, y a unos les dijeron que iban a ser los presos, y otros iban a ser los, los guardias, los guardias, wey, y entonces los dejaron, a ver qué pasaba, sí, y como gente normal, se vuelven bien mierda, wey, los que tenían poder, los guardias, se volvieron una mierda de personas, porque además, no estaban supervisándolos, no había como nada de esto, no me acuerdo el rato que lo hizo, wey, pero a partir de ahí, después de ese experimento, y de ver qué pedo, este, porque los dejaron así como si nada, entonces empiezan a meter regulaciones de, éticas en las cuestiones de las investigaciones, no había nada de eso, wey, en sociología y en psicología, pero entonces empiezan como a regular, porque los dejan hacer un cagadero, pero, y lo que ven es eso, precisamente, que una persona normal, o común y corriente, en las circunstancias adecuadas, se va a volver una persona horrible, wey, va a abusar de su poder, eso es, eh, lo esperado, vaya, lo ideal sería que no, pero lo esperado es eso, no, o sea, el poder corrompe, pues, es que, justamente, me acordé, porque ayer estaba teniendo una clase, eh, y, el maestro mencionó, por ejemplo, qué es lo que te hace ser un líder, es una, creo que es una de las preguntas que hace, eh, a estos falsos, parejo, Sí, 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 o, por ejemplo, los falsos líderes, y mencionaba mucho, por ejemplo, este, Hitler, lo mencionaba, es que fue lo que le llevó a ser, de esta, de esta manera, depende, me imagino que en esta, en este experimento, dependiendo de la, de la personalidad de la persona, es lo que te orilla a saber qué tipo de régimen en, en la prisión vas a hacer, si vas a ser el policía bueno, o vas a ser el policía malo, o qué tan corrompible eres de que, forzosamente, en un experimento debe de haber un líder, o va a ser el que, va a tratar como de, inconscientemente, de manipular, sí, bueno, es que, ajá, creo que, creo que crees la parte donde, bueno, pues, creo que el régimen que estamos aquí, es el policía malo, no, vamos a ser los culeros, los impulsos, o, se les dejó, se les dejó ser libres, claro, ustedes van a ser los, los policías, policías, sí, sí, esa es la orden, y ya, y luego de eso, pues ustedes decidirán, sí, empezaron a abusar del poder, y, sí, obviamente, o sea, es cuando te des cuenta de la, naturaliza del humano, ¿no? Y que lo mencionábamos al principio, no es como que vayamos a nacer con intenciones de matar, no está en el humano. Sí, pero las circunstancias te van a... Entonces, de, estás en prisión, tú eres el malo, y yo soy el bueno, entonces, te voy a medretar, sabiendo que esto es bueno, entonces, puede ser como una doble moral ahí de... Sí, sí, claro, los ideales y las ideas que tiene cada persona, le juegan, ya se encuentra o a favor, ¿no? Ajá, sí, 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 porque dice Benedetti, me parece, es que no hay guerra sin Dios, y no hay Dios sin metralla, güey, o sea, todos los que van a la guerra, piensan que Dios está de su lado, ajá, porque si, si vas pensándolo al revés, pues ya perdiste, güey, por eso incluso, es que su Dios es el poderoso, ¿por qué? Porque no pierden las batallas, Ares, Atena, esos eran los dioses de la guerra, y de la guerra estratégica, y eran a los que se les rezaba, y entonces, llegas con tu cosplay, los mayas, o los, perdón, los, los mexicas, y sus cascos con, con esta cresta, para verse más grandes, y más imponentes, güey, y todo el pedo, porque es eso, tienes que asustarlos, sí, y entonces es, luego le levantamos un templo a este cabrón, porque fue el que nos hizo ganar, pero esas son tus ideas, o sea, no es como que realmente, Ares baje, y se ponga a pelear junto contigo, no, güey, o sea, no es God of War, es como, pero tu, tu mentalidad, tus creencias, todo tu sistema de creencias, te impulsa, o te detiene, sí, justamente, a la hora de tener poder, también es eso, te, cómo usas tu poder, pues basado en las cosas que ya traes, porque, es que exactamente, porque este, este, este rol de meter a la cárcel el malo, pues entonces, yo no estoy ahí, por ende, yo no soy malo, entonces, por ende, yo soy el bueno, claro, entonces, como tú eres malo, tengo que tratar, te tengo que tratar como malo, y tú vas a sufrir como malo, sí, como yo estoy de este lado de la ley, haga lo que haga, está bien, está bien, es lo que explica, y si dices, pues claro, creo que es, como por obviedad, dices, ok, pero claro, tienes libre albedrío, puedes decidir, ser bueno, con el malo, a pesar de que sabían que estaban en un experimento, sí sabían que estaban en un experimento, me imagino, o sea, a pesar de que sabían que estaban en un experimento, y que no tenían que ser así, y qué hace el preso, digo, yo me imagino, que el preso era, no, pues sí, sí está bien, no, pues lo sufren, lo sufren bien, porque es que, maltrata en el experimento, o sea, es maltrato físico, los dejan sin comer, o sea, así, güey, se pone bien culero, y en cosa de nada, creo que el experimento dura una semana, una madre así, dura bien un poquito, y en cosas, para el segundo día, ya están casi pegándoles, güey, ya los tienen creo que encuerados, o sea, no, no, se pone bien gacho, güey, velo, búscalo, sí, 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 lo voy a buscar, está chido, es que lo conocías, la prisión de Stanford, a lo mejor, alguna vez, ahí escuché sobre eso, no se me hace muy conocido, sí, es muy conocido, y precisamente eso, fue un hito, a partir de ahí, fue como, oigan, ¿quién dejó que esto pasara? no mames, sí, güey, y es como, no, pues es que yo los metí, y estaba esperando, no, ¿cómo? Entonces se forman los comites de ética, y todo este rollo, pero, eso pasa también acá, ¿no? Sí, y ella siente como ese alivio, cuando sabe que lo matan, pero toda su vida cargó con ese rencor, contra ese güey, porque lo vio, agredir a su mamá, sí, y sí, entonces, sigo ya con, con el último que traigo para hablar, se llama, el cigarro de Samuel, Samuel Tamayo, era un joven muy tímido y vergonzoso, ni siquiera comía frente a los demás de la vergüenza, pero era muy querido por Villa, que aseguraba que peleaba como un verdadero soldado, y contaba que en una ocasión, andando en la sierra muertos de hambre, Samuel lo cuidó y le guardaba pedazos de tortilla seca, para dárselos cuando más apretaba el hambre, lo quería como un padre, Samuel había, la mañana del viernes 20 de julio de 1983, Samuel se quedó dormido en un automóvil, junto a Pancho Villa y Miguel Trillo, y otros dos personas más, dormidos para siempre, cito, yo creo que a él le dio mucho gusto morir, ya no volvería a tener vergüenza, no sufriría más frente a la gente, abrazó las balas y las retuvo, así lo hubiera hecho con una novia, el cigarro siguió encendido entre sus dedos, vacíos de vida, fin de la cita, Samuel Tamayo iba en el carro, cuando mataron a Villa, cuando mataron a Villa, es uno de los que iba con él, no recuerdo el nombre de los demás, aquí iba Miguel Trillo, su secretario, pero no me acuerdo quién más, y obviamente en el cuento no viene la fecha, nada más lo menciono, así como de, ay pasó esto, se lo agregué yo, pero, pero sí, con este cerramos, que es como eso, o sea, el, como la devoción que sí le tenían algunas de las personas que estaban con él a Villa, o sea, es real, sí, pero, pues no era un sentimiento compartido por todos, al grado de que sus mismas gentes fueron quienes conspiraron para matarlo, como decíamos al principio, entonces, y, hay varios, hay muchos muy, muy buenos relatos en el libro, si tienen la oportunidad de verdad los, los invito a que lo lean, si está el de los hombres de Urbina, por ejemplo, ese es muy bueno, que Urbina también es alguien a quien se menciona en el, en el episodio de Villa, sí, de, de leyendas legendarias, que también los invito a que lo vean, y, por ahí está también el de la muerte de Felipe Ángeles, que esos se me hicieron luego muy largos y bastante como, complicados, porque tenían como muchas, muchas cosillas, como para meterlos, pero sí vale la pena que los revisen, que los vean, que vean el, que revisen el libro con una mirada un poco más crítica, analítica, y se disfruta mucho, es un, es un buen libro, me sacó lagrimillas de repente por ahí cuando lo estaba leyendo, no, no es un libro difícil, a comparación de los que hemos estado leyendo, que son a lo mejor un poquito más tediosones, este libro es, es pesado emocionalmente de repente, ¿sabes? sí, 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 muy fácil leerlo, hay mucha gente que no, muy fácil lectura, no lo, y está cortito, son como 150 páginas también, sí, y son relatos, realmente es como, como un libro de cabecera, de una página, y del, de la muerte de Di, de Felipe Ángeles, o el de los hombres de Urbina, creo que esos son de tres páginas, solo mucho, y son los más largos, sí, sí, entonces puede ser como que, podría considerarse como un libro de cuentos, bueno, sí, cuentos de historias reales, pues, pero me refiero a cuentos con, con pequeños relatos, ¿no? cortitos, puedes leer uno, así despacito, luego ya, en nuestro momento lees otro, porque además, tienen eso, que dan para pensar, ¿no? O sea, pues ahorita, eran unas cositas así chiquitas, y cuánto no nos expandimos con cada uno, ¿no? Hombre, yo creo que este, hasta ahorita es el video más largo que, que hemos grabado, que hemos grabado, y no los, no los tomamos todos, porque ellos también son muy interesantes, pero, la idea es esta, que, que bueno, que, que retomamos mucho, y nos extendimos, porque así como nosotros nos extendimos, y tuvimos, a lo mejor nos vamos a acordar, ustedes se van a acordar de otras historias, en sus casas, que les van a dar, el, como la nostalgia, los van a pegar más, o van a decir de, ah, yo me acuerdo que mi abuela, una vez me contó, que ella estuvo, que su mamá dijo, que estuvo, y puede que no, por ahí, sí, 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 pero, sí, este fue un libro, bonito, pero duro, sí, de un modo raro, pero bonito, sí, porque, sigues, sin olvidar, que es bajo la mirada, de una niña, sí, claro, y es eso, o sea, a mí, la verdad es que me, me deja, me dejó pensando mucho, sí, y me dio mucho para pensar, algo de eso, pues, es lo que, lo que tenemos aquí, pues, hasta la historia, fíjate, este, cuando, cuando decidimos que íbamos a hablar sobre este libro, iba pasando por las calles del centro, y me encontré cerca de una librería, la Gumbil, y, apresiñanos, apresiñanos, me, vi en el stand que había muchos libros sobre esta fecha, sobre septiembre, entonces había muchos libros sobre historia mexicana, y, te lo juro que, que me detuve, para ver, en dado caso, digo, que este, pues, no fue como tal en septiembre, pero dije, igual, y a lo mejor ahí están, ¿no? Sabiendo que es historia, y es mexicano, entonces, no, no lo vi, vi otros, y se vieron interesantes, la verdad es que, no es un libro muy querido, no, no, definitivamente no, no lo es, este, por muchas razones que ya explicamos al principio, y por este tipo de citaciones, que sí dan como para más, entender más cosas, pero, sí, sí pueden, la verdad es que acercarse más a la historia de México, y entenderla y verla con otros ojos, no como te la cuento, te la narra, es muy rica, la verdad es que es una historia bastante rica, es muy interesante, es muy entretenida, y es muy larga, es muy larga, este, y eso tiene muchos matices, está llena de, de personajes muy interesantes, de gente que tomó muy malas decisiones, y otros que tomaron muy buenas decisiones, la cosa es que las tomaron para ellos, pero, porque esa es una constante también, la de chingar, esa sí se la saben, la otra, la otras no, sí, sí, entonces, si se quieren enojar de a de veras, lean historia mexicana, sí, o sea, cualquiera, no, digo, bueno, más bien como pegado a historia real, o a, sí, sí, claro, claro, o sea, la historia oficial mexicana, está bien de hueva, la verdad, sí, sí, o sea, esa que te cuentan, que te ponen en libros de primaria, y que llegó, y Carranza, y, y, o sea, no, 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 es, a detalle, libros reales, que realmente no son tan famosos, esos son los que se hacen, supone que se debe, se debe de buscar y leer, al no olvidar la historia, al no olvidar el pasado, y, y tener en cuenta que todo este tipo de historias, son reales, tan reales, que, que a veces no te las crees, pero, al final de cuentas, no nos vamos a salvar de ello, porque es una historia que es lo que somos, gracias a eso. Así es, eso es lo que, lo que quería agregar también, que somos hijos, de, de esta historia, ¿no? A pesar de que nosotros no seamos de Chihuahua, por ejemplo, o que no, eh, hayamos vivido en un estado que, que vivió este tipo de, de cosas en la revolución, los vecinos de la segunda del rayo, ajá, sí, o sea, pero nos tocó, aquí, la guerra cristera, por ejemplo, entonces, hay mucha gente, eh, y nosotros mismos, que a lo mejor no tenemos, eh, familiares, que pelearon en la guerra cristera, ¿no? O que mataron en la guerra cristera, o que, que sufrieron de vejaciones por parte de los cristeros, ¿no? O del, o sea, no, pero sí somos hijos de, de eso, somos hijos de esa historia, somos, pues a fin de cuentas somos mexicanos, ¿no? Y entonces, eso nos, nos atañe, nos importa, o nos debería de importar a todos, no, y no, no digo con esto que hay que volvernos patriotas y patrioteros, no, para nada, o sea, todo lo contrario, de hecho, cuando, conoces una historia más apegada a la realidad, digamos, entonces puedes llegar a, a de verdad querer a tu país, por las cosas por las que tú consideres que puedes, que puedes quererlo, o, o no, ¿no? Pero, o sea, se me hace muy complicado no llegar a quererlo, vaya. Sí, o puedes amarlo muy tanto, puedes odiarlo muchísimo, ¿no? O puedes tener, yo creo que un parte de las dos, pero forzosamente, cuando conoces, o te orientas de historia, digo, yo no soy tampoco un gran conocedor, no conozco toda la historia de la mente, pero lo poco que sé, realmente es lo que más me motiva a seguir leyendo y aprendiendo, porque incluso lo ves hasta como chisme, como, sí, sí, porque es que, la historia, bueno, por lo menos a mí, me imagino que en tu caso fue lo mismo, en la escuela te la enseñan, bien aburrida. Sí, aburridísima. Tuvo un profe, un profesor en tercero de primaria, me parece, este, él, era un hombre que aparte, recuerdo que él quería remedar cómo hablaba Benito Juárez, ajá, y lo hacía como, ven, tráeme los zapatos, esto, él estaba haciendo una actuación, mostrándonos cómo hablaba Benito Juárez. ok, pensé que hablaba así todo el tiempo. No, él hablaba así, o sea, no hubo distinción de su actuación, fue lo que yo me di cuenta, entonces, yo no lo entendía hasta años después. Ah, estaba imitando. Están imitándolo. Entonces, yo, ah, ok, no seas cabrón. Sí, digo, ok, y hubo profesor, me enseñaron que, por ejemplo, esta parte del pipi, a mí yo me acuerdo que lo vimos, y lo vi en una imagen, y de repente, ¿quién quiere pasar a hacer la actuación de cómo entró el pipi? Entonces, me dijo, a ver, y me acuerdo que a mí me hablaron, me dijo, a ver, pásate, y entonces yo, y abajo de la mesa, y me puse, y dijo, sí, exactamente, sí, fue como lo hizo, ¿no? Entonces, fue como, más mero, y yo, ¿cómo entras con una piedra a un lugar así para defenderte? Pues bueno, sí, pero claro, no era un escritorio, no, no, lo sobra enorme, pero dices, bueno, ok, te adentras, no, no la vuelven algunos profesores tan tediosa, la vuelven como mecánica, claro, sea real o no sea real, pues al menos ya cuando creces, tienes un poquito más de, de, de poder para identificar exactamente qué si era o qué no, qué era una mamada que dices, esto no concuerda con lo otro que leí, y que, ok, entonces ya tú vas viendo y te vas creando criterios, ¿no? Sobre qué es bueno, qué es lo malo, qué es lo real, lo correcto, o lo correcto. Y es muy importante conocer la historia más allá de, como le llaman la historia oficial, porque la historia oficial tiene intereses, ¿no? Sí. Y es así que cada sexenio, aquí lo vemos, como cada sexenio la historia oficial se modifica, y entonces ves como los héroes que se enaltecen durante ese sexenio, por lo menos a los que les importa, este, cambian, ¿sí? Como de repente es Lázaro Gárdenas, a veces es Benito Juárez, a veces, o sea, lo vas viendo, ¿y qué onda? Pues lo que hacen ellos es precisamente eso, enaltecer como ciertos valores, entonces lo que quieren es enseñar o adoctrinar o como le quieran decir, ¿sí? Ciertas cosas y otras no. Entonces, por eso, como les digo, es importante que nosotros conozcamos, por lo menos en la medida de lo posible, un poco más de nuestra historia, porque, como dice la frase que se le atribuye a Napoleón, y otros le atribuyen a otros, quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Entonces, pues es importante que la conozcamos. Y, pues yo creo que con esto, con esto concluimos. Efectivamente. A mí me pueden encontrar en Instagram, como adrian-marca. El mío es fernando.1428. Así es. Y las redes del podcast, pues nos pueden encontrar en arroba-bajo, descacerado-bajo. Y, pues gracias por suscribirse, gracias por apoyarnos, gracias por sus comentarios, y por sus felicitaciones. Esperamos que les haya gustado. Bye. Cuídense.